En el último episodio de Sin Subtítulos En el último episodio de Sin Subtítulos En el último episodio de Sin Subtítulos ¿Tuviste que... un problema de una pérdida que tenías? Sí ¿Querés comentarnos algo? No, bueno, ¿por qué ponen eso? Están acusando de algo de que no tienen pruebas primero para empezar No hay pruebas, y si hay pruebas, bueno Hay una prueba que todavía quedó ahí, ¿no? La prueba Se están riendo mucho detrás de cámara Y al colo... ¿Qué le cantaban en el club? ¿Qué, bolu? Ahí está ¿Ha cambiado una mano por ahí en el cine? No, al cine va a ver películas, nada más Estrictamente Estamos con Anaí Bernary, ¿cómo estás, Anaí? Nombre completo Anaí, hay un segundo nombre Ah, ¿qué pasó? Zulma, tremendo Nooo Anaí Zulma Sí, sí, bueno Con Catriel y Liroray no me pueden decir nada Aire Libre es una... es un... Es una comedia... Una comedia romántica es un drama romántico, si querés Y ambos han podido retratar esa intimidad Y ese erotismo que se vuelve deserotización Y ese sexo que se vuelve un poquito violento, ¿no? Cuando no funciona Cuando el cuerpo del otro no es un lugar para ser conquistado Sino es una posesión, ¿no? Somos uno solo Y tenemos que empezar a dejar de serlo Un poco ese es el juego de Aire Libre Atención Usted está entrando en la frontera con el cine El destino final de la semana Le solicitamos mantenga encendido su celular Y le recordamos Que los conductores tienen derecho a permanecer callados Todo lo que digan será usado en su contra Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos Tercera temporada Cuando quieras, si querés, podés empezar Perdón, estaba preparando la PC De este octavo envío de Sin Subtítulos Que se prepara No están dando ni la Q, ni la A, ni la Z Del teclado Así que no tenemos Voy a reemplazar la A por la E Como hemos hecho en otras oportunidades Y bienvenidos todos sean ustedes Los que están del otro lado De este bendito Eter Radiofónico En este programa que se llama Sin Subtítulos Que tiene A este conductor parlanchín charlando Y contándoles Que hoy vamos a tener Por ejemplo Entre otras cosas Como hablamos Un saludo a la gente Es como una duplicación A la gente de GenteNAP No Porque el programa se llama GenteNAP Es un nombre como Propio GenteNAP Todo junto Bueno GenteNAP Que estuvieron reglando Disco más remera de Axel Que cuentan unos chistes muy buenos Sí Extremadamente divertidos Para dar medalla, abrazo y beso Pero ellos son buena gente ¿Cómo se escuchan? Sí Están sacando fotos Porque tenemos una nueva cuenta De Instagram Instagram Así se dice ¿Se dice? Es la de los hashtags Hashtag radio Hashtag Sin Subtítulos Pero viste como que garpa Tirar Friends Party Beach Como en inglés Y así se supone Que uno lo sigue más O tiene más repercusión En las redes sociales De las cuales por ejemplo Tenemos algunas Como el Facebook Nos pueden buscar Sin Subtítulos Hay un loguito Que es como un ticket rojo Y amarillo Que dicen Sin Subtítulos Por si no le quedo claro O sea hay iconicidad Y carácter simbólico A la vez pueden buscarnos En Twitter Hay mucha gente Mencionándonos Fabiándonos Follow Arrobándonos Nosotros estamos robando ¿No? Arrobando Con la arroba Quiero decir En este 30 de mayo Que es un día especial Para este programa Porque es el cumpleaños De nuestro productor El señor Pablo Andrés Ligonatti Que desde acá Un aplauso para Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Karen Que lo cumpla muy feliz Y ahora sopló la vela Bien ese chistazo Que acabas de tirar Es por parte del cumpleañero ¿Cómo la pasó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue el día? Muy bueno Trabajando Normal Bueno Bueno Dondón Tiro Un baldazo de onda Pero como se levantó Se levantó Se masturbó Como suele hacer Se apuñaló Me levanté Me apuñalé bien Como me gusta a mí ¿Hoy cumpleaños Con qué se apuñaló? Y hoy me ayudé Con una mil Me ayudé con una Una revista Con una cosita Que me regalaron acá De la radio No sé si la viste Ah te sentaste ¿Entró todo? Uff Ah y espacio en ese patio Bueno podemos amueblar ya Hay que aclarar Que en la radio Hay una especie de falo Enorme Que cumple la suerte De palo de lluvia También porque tiene ¿Qué tendrá adentro? Gente puede tener No es como todos los falos Que tienen gente Bueno es como una especie De elemento carnaval Carioca Esperen Bueno le dije Nos dijo a las redes Sin subtítulos Arroba Sin subtítulos En el facebook Arroba Sin sub radio En el twitter Si nos quieren seguir Fabiola Etcétera Etcétera Instagram Sin subtítulos Ahí estamos Nos buscan Si quiere decir el teléfono Lirolay El teléfono es 43824368 Y la semana pasada Tuvimos Un llamado Un llamado Nos llamó Lara Las entradas Para ir a ver Gato Negro Black Cat Fui a ver Gato Negro Yo también ¿Y cómo le fue? Bien Linda ¿Cómo? Si está buena La peli La verdad Estaba bastante entretenida Como el traspaso De la historia De Tito ¿No? A través de un personaje Diferentes momentos De la historia Exactamente Y bueno Lara se llevó Nos desvirgó telefónicamente Como tanto demandaba Exortaba Instaba Liro Claro Que alguien nos desvirgue Estaba con el hermano Claudio Me acuerdo Que mencionó Lara Usted hizo unas preguntas Subidas de tono Señor Catriel ¿Qué tema tu peinado? Pero bueno No es muy radial Pero ya lo hablamos La semana pasada Y de hecho subimos fotos La gente estuvo ahí También me gusteando Se puede decir En español De hecho Quería decir una cosa Nos pueden escuchar Por www.radiolecap.com.ar Barra programas Barra programas Desde ahí nos pueden escuchar El tema es que Si decimos esto Significa que ¿Cómo nos están escuchando? Me pregunto yo Por eso es una de las formas Pero también nos pueden escuchar Por TuneIn TuneIn es una aplicación De Android Simplemente la descargan De Android O de lo que sería El sistema operativo De Apple Que no sé cuál es IOS IOS Muchas gracias Porque ella es la chica Que tiene Que viene de otro país Y que sabe estas cosas Lo pueden descargar de ahí Y nos pueden escuchar Por TuneIn Buscan Radio LK Y de ahí Creo que está bien ¿No Nati? Y tienen un enlace directo También desde nuestra página web Para TuneIn Sinsutilos.com.ar Quedan ahí Y directamente van a escuchar El programa Si no Mirá como se me pego esto Si no lo pueden escuchar En Radio LK.com.ar Barra programas Bueno Además van a escuchar hoy Entrevista con Marcos Borbán Si Productor de esos ejecutivos generales De lo que fue Gran Hermano En sus primeras ediciones Tan famosas Tan llenas de rating ¿Se acuerda de Diego Leonardi? Que lindo personaje Una persona De verdad Muy querible por uno Muy querible Eh Bueno Grandes personajes salieron de Gran Hermano Muchísimos Y algunos BAM Como la verdad Un video por ahí Perdido Y a la vez Va a venir acá A sentarse Matías Horta Que es un muchachito Que tiene una página de internet Que se llama A sala llena Un sitio de cine Exactamente Que estuvo presenciando Acreditado en prensa Acreditado en prensa El festival de canes Allá en Francia En Francia Nos va a contar un poco De los entretelones ¿No? Esto de De qué va Porque uno dice Festival de canes Y es como que Lo único que sabe Que está en Francia Después mucho más Va por lo menos Mucha joda Los festivales Dicen que gira mucho La farlanga La farlanga Exactamente Todo lo que es de consumo personal Y se comparte ¿No? Estuvo Bueno estuvo Gal García Bernal De jurado Que le debe dar Hermosamente Con Dolores Fonsi Dolores Fonsi Que dice que fuma Con las madres del jardín Salió una nota Te vio que fasea Y se escabia Pero usted tiene algo No en realidad No es una pregunta Sino que es más Una observación De lo que Que fue lo que se generó Esta semana A partir de un evento De la iglesia católica En Chile Que decía Desayuno con Selena Morel Usted dice Selena Morel No No es el 3 de Independiente No Morel Rodríguez Un referente De la iglesia en Chile Entonces era Un evento que decía País mucho más católico Que el nuestro Totalmente Más ya que el Papa Es argentino Es un país Más Las universidades Son todas Católicas Religiosas En fin Por favor Bueno Pero a partir de este evento Que se generó Se empezaron a generar Una especie De torbellino De eventos Paródicos Y escuche bien Se generaron eventos Con este nombre Marcha Nacional Para que Alf Regrese a Melmac Lindo Que es esto Que me está contando Marcha Yo tampoco Marcha para que Pikachu evolucione Toda esta gente Que era un lunes 10 de la mañana Que estará haciendo Tener una oficina Me perdí algo Como surge esto A partir de Una burla Que se le hizo A una asociación Católica Que creó un evento Para un desayuno Con Selena Morel Iban a desayunar Con Selena Morel Que no es el 3D independiente Y la gente empezó A crear eventos Paródicos Si si Yo me sumé Al evento De vengar a la maldita lisiada Es decir Había un evento Que se llamaba Vengar a la maldita lisiada Que viene de Que viene de Soraya Mondenero Y la novela de Thalía Y ¿Qué vas a hacer Besando a la lisiada? Qué linda que es ¡Maldito! Sí, sí Lira Consume Estupefaciente Iremos asegurarlo En este mismo momento Por si hubiera alguna duda Es un fenómeno latinoamericano Que empezó en Chile Ah, te pegó mal Te pegó mal Cambio de narco Tienes amigas narcos, claro Cambio de narco Y si querés Deja de voltearse Perdón Y después ¿Qué pasó? O sea O sea Gente se congregó Para que Pikachu evolucione Esto me tiene sin cuidado No Es un evento Realmente no creo Que haya sucedido Porque Pikachu Carece de existencia Es ficticio Se empezaron a crear Un montón de eventos En Facebook Es un fenómeno Por ejemplo Que lindo eso Se creó Se llamó a la gente A que asista A la muerte Mirta Legram Por ejemplo Mirá Qué bueno No me había enterado Yo estaba en otra O para que Don Ramón Pague la renta Por ejemplo Ya Y el lugar de cita Viste que te crea Siempre el evento De Facebook Te da la posibilidad De poner el mapa Claro Bueno entonces el mapa Te situaba En la vecindad Del Chavo Bien En la casa Creo que era La 14 La de Don Ramón La de Don Ramón La casa 14 Para que vayas Exactamente Para que vayas Un trago nardo ¿No es cierto? Sí Bueno todo esto Se dio en toda Latinoamérica Como una vez Porque tengo acá sentado Danica Pelletino Dijo que el realismo mágico Era un género latinoamericano Esto de Pikachu evolucione Que Don Ramón Pague la renta Se podría poner dentro De un género latinoamericano Te pregunto Un género virtual Pongámosle que no Cerramos con esa Una tesis final Eso Un género virtual Bueno Viniendo un poco más para acá Tenemos como ya dijimos Bueno Dani Que hoy nos va a estar hablando ¿De qué va a estar hablando hoy Señor Daniel Cappelletti En su columna transversal? Hoy del cine Y las crisis económicas Ah bueno Hermosa Hermosa columna Que nos va a explicar un poco Nos vamos a alejar un poquito Del género Que es Que estuvimos hablando últimamente Y vamos a volver otra vez A las primeras etapas De la columna Que hablábamos de otra cosa Sin nada que ver con el cine Una ciencia Claro Pero que si tiene mucho que ver Y antes que nada Dejame mandar un saludo a Belén Que cumplimos un año El lunes ya Bravo Felizados Lunes Lunes o jueves ¿Cuándo es? Ya me olvidé la fecha ¿Cuándo? El lunes El jueves La semana que viene Fetejamos un año Y le quiero mandar un beso Igual está quedando muy bien acá Muy bien Al aire No acordándote Te digo Sí Te ves muy presente Se nota que la tenés enamorada Porque si no ya estás con Sí, sí Lo poco colgado No pasa que Me olvidé la otra vez Saludarla Y llega casi Me cascó un poco Así que Bueno Que ahora le mando un beso tremendo ¿Quién estuvo? Perdón Esto es hermoso Pero las amistades de Facebook Están Ahí le estuvo tiroteando Porque veo una fotito De las últimas amistades Que hicimos ¿Qué pasó? Por ejemplo Rafael Arruda ¿Quién es Rafael? Es una chica Que está medio como En paños menores En su foto Y es como la tendencia De los últimos 6-7 amigos Que hicimos Le pregunto Ahí está tiroteando Está usando este medio Para tirar unos tiritos ¿Acaso? Este es el momento En el que Se manda alguien al frente Y nadie sabe quién es Porque lo manejamos todos Claro Quién maneja ¿No? Mucho El que está cumpliendo Unión soy Maneja mucho Recordemos que está Acompañado por su novia Acá en el piso Lo estamos mandando Un poquito al frente Bueno Martín va a ser Una columna de series Martín va a ser Una columna de series ¿Qué va a ser Ahora hoy Martín? Hoy tengo muchas pastillitas Porque estoy pasando Muchas cosas Muchas presentaciones Te empastillaste lo lindo ¿No? Te empastillaste lo lindo Lilo charutea Vos te empastillaste Que lindo este programa Bueno En un principio Eso Muchas noticias Muchas noticias Muchas presentaciones De series Hoy presentas Son drogones Sí La noticia Es maravillosa A veces las series La presentaron El papá de Flash ¿Qué será? El papá de Flash ¿Qué será? Un rollo No me imagino El actor que va a interpretar El papá de Flash No sé Me causa gracia Que se saque como noticia Eso ¿Era una de las pastillas? Estaba dentro De mis posibilidades Bueno Ya voy a explicar Por qué Durante mis columnas Ya la había matado Entonces Bueno Y tenemos una página De internet Que no mencioné Que se llama Sinsubtítulos.com.ar Exacto Sin subtítulos Lo buscan Casi siempre es la primera opción ¿No? Que sale Tenemos los recomendados Que ahora el hilo Va a estar esplayándose Un poquito más Exacto El programa de la semana pasada Como así como todos los programas De las semanas pasadas Habidas y por haber Y tenemos también Muchas noticias Muchos teasers Tenemos trailers Tenemos posters Tenemos adelantos de películas Tenemos celulares que suenan Y hablando un poco de noticias Tendríamos que ir ¿No? Porque ya son Nos corre el tiempo El tiempo es tirano también en radio No solo en tele Más X-Men Recién estrenada X-Men Días del Futuro Pasado La semana pasada La semana pasada Futuro Pasado Bien Se confirmó a través de palabras De su propio director Brian Singer Brian Cantante ¿Cómo? Brian Cantante No, tiene una cinguería Ah, no Que es nuevo El argumentaje X-Men Apocalypse O Apocalypse Y solo mostraría A los mutantes de primera generación Con la excepción De algunos miembros Del elenco original De momento O sea, primera generación Son como los Los que son más O sea, los secundarios Podrían ser Los que cobran un poquito menos De momento resulta imposible Anticipar Que mutantes del futuro Podrían participar en esta historia Aunque casi podemos asegurar Que Hugh Jackman Guepardito Que hermoso estoy Patrick Stewart Don la pencilla Me ponen en producción Estarán entre los involucrados Harry Potter No, gracias Bueno, parece que Perdón Parece que Alfonso Cuarón No está interesado En dirigir la nueva historia De J.K. ¿Sabe que J.K.? Sí ¿Sabes quién es? Sí, la que escribió Que vendía panchos Y escribió Harry Potter J.K. Rowling Sí, que dice que lo escribió En una servilleta Sí, sí Y así le fue muy bien Me imagino Animales fantásticos Y dónde encontrarlos Declaró el director Lo siguiente A ver Me encantaba todo este mundo De Harry Potter Y tengo gran admiración Por J.K. Rowling Sin embargo No estoy buscando proyectos De efectos especiales Hoy en día Recién salgo de un periodo De 5 años De hacer efectos especiales Y me gustaría despejarme De ese ambiente Un poquito nada más Lo que sí tendrá Seguramente más oportunidades Para dirigir Algunas de las entregas De esta nueva trilogía Y el estreno Más o menos va para Noviembre del 2016 Pero en Estados Unidos Hay que ver acá Veremos Steve Carell No es pura risa Así es El actor Que se hizo mundialmente famoso Por actuar en Virgen a los 40 Y ser el Virgen a los 40 Exactamente Se cambia de género Para interpretar Una historia que trata de La historia real De Mark Schultz Papel interpretado Por Channing Tatum Un deportista De lucha grecorromana Cuyo hermano Y campeón olímpico Dave Schultz Es asesinado Por su propio mentor Y entrenador olímpico John Dupont Que es el personaje De Steve Carell O sea que lo vamos a ver De asesino Esta prometedora cinta Será dirigida por Bennett Miller Tuvo su debut en Cannes El último 19 de mayo Y estará lista Para estrenarse El 14 de noviembre Denzel vuelve A los tiros The Qualyser Es la próxima película De acción Del bueno de Washington ¿De qué? Del bueno Ah, quiere que repita el nombre The Qualyser De Qualyser, claro Del bueno de Washington Que será secundada Por la Que era tu ex Que está un poquito grandecita Le ha crecido En grandes partes del cuerpo Sí, me la comí a los 11 ¿Qué tal? Bien Chloe Grace Moret Que es la chica Que hizo Carrie La reversión Y la Hit Girl Y Hit Girl Que también está Para darle precioso Sí, para kick Claro Y la cinta se va a estrenar En septiembre de ese año En la cual ya se está pensando En una secuela O sea, no se estrenó Ya se está pensando Ya se está pensando En una secuela Y se centrará en un ex comando De operaciones Encubiertas Que ha fingido Su muerte A cambio de llevar Una vida tranquila En Boston Quien vuelve a las andadas Para rescatar a una joven De las garras De una mafia rusa Muy real Beso en la frente Bien Una vida tranquila En Boston ¿Cómo será, no? No, me hizo acordar mucho ¿Te acordás la película De Liam Neeson? Que le secuestran a la hija El Busca Implacable Sí Y él dice que la va a rescatar O sea, yo sé No sé quién es Eh, rescatate Y la rescate Y mata toda una mafia Solo Solo contra una mafia O sea, él las mata ¿Por qué no desaparecerán De la tierra? Entonces un hombre puede Es un poco fuerte Esa película ¿Por qué? Y porque las dos chicas Se van de vacaciones Solas A Europa Y ni bien llegan a la casa Vienen Checaen los secuestradores Claro Bueno, y obviamente Que la hija de él Sobrevive Nada Es un poco un golpe bajo Para aquellos que Por ahí somos de viajar Con amigos O solos Pero lo genial es que Al primero le secuestran A la hija La salva Después creo que Le secuestran a la mujer No sé si hay una tercera Y le secuestran La taza donde toma El mate cocido Que me parece Que la tiene que ir a salvar A Croacia Y sin embargo Él le mete un tiro Tiene que desbaratar La mafia de las tazas En la uno Le mete un tiro Al jefe de la policía A uno de los jefes De la policía francesa ¿Y va preso? No Qué linda es la vida ¿No? Del estadounidense Que puede hacer Lo que quiere Dónde quiere Cuando quiere Y vos tenés Sí Mi gran casamiento griego ¿Sabe qué película es? Mi gran casamiento griego Claro Alguien que se casa en Grecia Algo así Te contúti Sí Pero 10 años después Surge Es decir En el 2002 Vimos una película Que era un tanto independiente Para lo que se dice En el norteamericano Pero 2002 más 10 Me da 2012 Bueno Ah ok Disculpame ¿Qué tal? ¿Todo bien? No no Igual 10 años 10 años después La década Gran tema de Calamaro Sí Bueno Se va a estrenar Ahora O se empezó a escribir En realidad Una nueva película Con los mismos personajes Y va a ser Mi gran casamiento ¿Cómo se imagina Que puede llegar a ser? ¿Turco? No Arameo No A ver Bolchevique Martín 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 es él ¿Qué tal? Martín, Dani Liro ¿Cómo se imagina El nombre de esta película? Griego 2 Muy bien Estuve bien Estuviste muy bien Adivinaste muy bien Estoy muy intuitivo La va a escribir O sea va a ser Centrada en los mismos personajes La va a escribir La misma protagonista Sabe que es Nia Bardalo Sí Que es la La conozco mucho La narigona La protagonista de la película Del barrio La va a protagonizar El mismo hombre Y ¿Van a ser el mismo guión? Porque ya es todo lo mismo No Ok Escuche bien Dice Ahora que estoy experimentando La maternidad Estoy lista para escribir El próximo capítulo De la historia de la familia O sea que Es muy probable Que tengan un hijo Por supuesto que habrá Gente cansada Que dirá Que se me ha acabado el dinero Simplemente quiero besar A John Corbett De nuevo John Corbett ¿Quién es? El protagonista Es decir que la gente El elenco solo se le va a reunir Para besar al actor Protagonista de la película Está bueno Está bueno Y la familia Se va a reunir En mi gran casamiento Griego 2 Por un secreto familiar Muy oculto Claro ¿Qué puede ser? No lo sabe todavía No No sé Ponele que se perdió Un reloj Entonces Se juntan a ver Qué pasó En Bonfield Y no sé por qué Se va a llevar Mi gran casamiento Griego 2 Porque se van a juntar A revelar un secreto Pero no hay un casamiento ahí Y entonces ¿Qué es la no noticia? Ese casamiento 2 Que no hay casamiento Claro No hay nupcias En realidad Usan el nombre Como una cuestión de Gancho hacia la segunda parte Ok ¿Y cuándo? No No hay estreno Solo que se empezó Se empezó a escribir Y a filmar Tiras un dato Tiras un dato La dateas ahí Ya estás Ah no 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 Perdón Mi gran casamiento De Griego 2 Entonces se viene Sí Quién sabe cuándo Quién sabe cuál es el secreto Que la fundamenta Exacto Perfecto Yo le cuento que viene En realidad ya empezó Mejor el día pasado En la TV pública Ana y el vino Ok No le suena nada El nombre No 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 bueno Es una Ana y el al vino Ana No 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 Escrita y protagonizada Por Bernarda Pagés Con un elenco Junto a Juan Palomino María Marul Que vos me dijiste Que salía con vos Antes No sé quién es Marul es la mujer De Cifrón creo Claro Joe López Y Sonia de Monte Todo esto son actores De Mendoza Porque es una ficción Dirigida por Alexia Salguero Que aborda la vida De Ana Por eso Ana y el vino Una mujer de cuarenta y tantos Que hereda tras la muerte De su padre Una casona con viñedos En Mendoza Porque todo esto es parte De Producida por ciertos films Es parte de la movida Federal de ficciones Que lleva adelante La TVA Televisión digital abierta Con apoyo del INCA El Ministerio de Planificación Federal Inversión pública y servicios El nombre del ministerio Es precioso Al parecer Ana se encuentra Huyendo del fracaso De una relación amorosa Que la dejó destruida Es entonces que decide Volver a la finca Porque ella se había ido Digamos De Mendoza de chica Pero no todo como ella creía Ella quería volver y vender Y tipo Hacerse con la guita E irse Vivirá un reencuentro Con sus raíces Y con un hombre Que la sumergirá En el misterio de los viñedos Nada que ver con el video De Silvina Luna Transformándola En una mujer Palomino Que es el coprotagonista Es el galán Digamos Como está con la TVA Dijo Dijo que Ana Tiene una mentalidad O sea el personaje Tiene una mentalidad Bastante menemista Es una cosa hermosa Lo de Palomino Le escribo un personaje Pero Están los putos peronistas ¿No? Palomino Desconozco O negros peronistas No me acuerdo La serie comenzó a mentirse Este miércoles 28 O sea antes de ayer A las 14 horas Por la TV pública Con un total de 8 capítulos Así que tenemos 2 meses ¿Te acuerdas que el año pasado Había un lanzamiento Como muy importante De series Este año no sé si es tanto Va de a poco Sí, sí Están lanzando Siempre Todo el tiempo ¿no? Con apoyo del Inca Lo apoya bastante Así que el apoyo de este programa También lo negamos En una de esas Para nada Un dinero Una Bueno, la semana que viene Tal vez Una de esas No diga nada No, no, no diga nada Para que no se queme Bueno, entonces Ana y el vino 14 horas por la TV pública 14 horas Sí, buen horario Sí, buen horario No, ¿por qué dice eso? Hay mucha gente Está en la casa Y puede mirarlo Bueno, sí Vos Ella El productor ¿Vos? Claro No, yo desde ese momento Estoy en otros menesteres Me encuentro en otros lugares Estás en la oficina De otros menesteres Estoy en otros ministerios Y vos tenés recomendados ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y yo tengo recomendados Este, para esta semana Mucho cine Algo de algunos Este, eventos particulares Desde el martes 3 de junio Hasta el domingo 8 de junio Se va a llevar a cabo El festival Asterisco Que es el primer festival De cine LGBTIQ O sea, lesbianas Respeto por las diferencias Convigamos que hay muchos festivales Sobre diversidad sexual Y de género Pero este Es el primero Que está apoyado Por el gobierno Entonces Viene con un movimiento Presidencia de las naciones Exactamente Entonces Viene con un movimiento Muy grande Se intentó hacer Hace 15 años Atrás Y no se pudo llevar a cabo Y digamos Las tres cabezas De este festival Bueno Albertina Carrey Representa A la comunidad De lesbianas El otro Digamos El otro director Representa Milita También En un colectivo gay Y hay un otro Tercer director Que representa Tal vez A lo que en este festival Es la minoría Heterosexual Así que está muy copado Porque es realmente Es un festival Que va a plantar realmente Diversidad sexual Y de género Y sobre todo Plantar bandera Porque va a ser Un antecedente Exactamente Va a ser un antecedente Va a plantar bandera Por esto que te estamos diciendo Porque es el primero Que está Bancado Digamos Por el gobierno Y bueno Nada Me parece perfecto Que se haga Vayan a verlo Las sedes son El Cine Gomont El Malva Cine El Vama Cine Arte El Auditorio Leonardo Fabio Y la ENERC Más información En www.festivalasterisco.gov.ar Por otro lado El 3, el 4 Y el 5 de junio Se va a llevar a cabo Un ciclo de cine De mujeres de Suecia Que lo que va a buscar Es traer Digamos Proyectar Films Que traigan La actualidad O lo mejor Del cine sueco Actual De realizadoras Femeninas Van a poner el gol Que nos hicieron en el 2002 En el mundial Porque es lo único De recuerdo de Suecia Y la de Tinelli Pero no mucho más La de Tinelli ¿Cuál? La sueca Se van a proyectar Tres films A las 7 de la tarde Uno por día Y bueno Y después del film Se van a realizar Se va a realizar Una charla Entre alguien De la producción Del film Y una directora Argentina Este Como siempre digo Más información Pueden entrar En nuestro blog Y ahí tienen El link directo Para tener más información Sobre este pequeño festival Y por último Empezó hoy Y hasta el domingo Se extiende El festival De Fado En Buenos Aires ¿Qué es el Fado? El Fado Es la música popular Portuguesa Como si dijéramos El tango argentino Bien Es la primera vez Que se realiza en el país Se va a realizar En la usina del arte Y va a contar Con las presentaciones De Ángelo Freire Carolina y Miguel Capucho Y la reconocida Cantante portuguesa Ana Moura Además va a haber Exposiciones Talleres Conferencias Y ciclos de cine Todo lo que son Las exposiciones Los talleres Y las clases Son gratuitos Y los conciertos Si va a haber que abonar Una entrada Varían Entre la página De la usina del arte Para poder tener Una noción Exacta de los precios Y por último Los recomendados En la tele Hay un montón de cosas Pero entre nuestros destacados Este sábado a las 8 Pueden ver Abraham Lincoln Y el cazador de vampiros Por cine canal No Abraham Lincoln Cazador de vampiros O sea El mismo Abraham Lincoln Que además de presidente Cazaba vampiros Es un tipo libre Exactamente Abraham Lincoln Versus los zombies Abraham Lincoln Parripollero de Wilder También hay una versión Que está corriendo Por ahí Bien Y después en Warner Channel A la misma hora Vamos a poder ver Donde viven los monstruos Una gran película Con una gran banda de sonido Y a las 10 de la noche Por TNT Diamante de sangre Y por Warner Channel Laberinto del fauna Diamante de sangre muy buena Bueno Laberinto del fauna también Sí, sí Son muy buenas las dos Y el domingo Mat Mat No, no, sigo, sigo ¿Qué va a recomendar? El domingo a las 6 de la tarde Hay una recomendación Para los pequeños O para aquellos A los que nos gusta un poco El cine más para chicos O los que éramos pequeños O cuando éramos pequeños A las 6 de la tarde Sony va a poner al aire Matilda Esta gran película Una de mis favoritas Dirigida por Dani Evito De esta chica De esta nena Que tiene superpoderes Atrae cosas con la mente Muy buena película Pero lo que yo no entiendo ¿Ves una versión de Carrie Pequeñita y más inocente? No, no Porque no termina en nada sangriento Pero por eso Que estaba la directora del colegio La directora Tronchatoro Que era mala Tronchatoro ¿No es cierto? Y veía que Matilda Tenía poderes No, nadie lo sabía Nadie lo sabía Y bueno Después DJ Channel Va a poner al aire Monster Sync ¿Cómo llega Lilo a saber Que Dignite Challenge Va a poner Monster Sync? Tengo poderes Tengo poderes Tiene los poderes de Matilda Tengo poderes Se fumó tronchatoro A la noche A la noche No, Monster Sync También es una gran película Veanla Y a las 10 de la noche MGM va a poner Al aire Babel Y a las 10 y media Por Isaac Se puede ver Los hombres que no amaban A las mujeres Esta película Basada en esta novela De Stieg Larsson No recuerdo exactamente Si se pronuncia así Pero es una triología Y esta es La primera entrega Digamos Bien Yo hago una pequeña recomendación Muy pequeña Muy pequeña De unos amigos El Foro Nacional de Educación Para el Cambio Social Va a estar en Plaza Puse Y empezó hoy En realidad Va a haber paneles Actividades La verdad que está muy bueno La juventud tiene que crear Si quieren saber Métanse en Forocambiosocial.com.ar La verdad que va a estar buena En Plaza Puse Termina el domingo Va a tocar Miss Bolivia El domingo Va a tocar Miss Bolivia Hay feria de libros Autogestionadas Hay un montón de paneles Debates Pasantías Etcétera Hay un montón de información Y está muy bueno Los paneles Una consulta Antes de irnos a la pausa Nos vamos a la pausa ¿Cómo se va a llamar El ciudad? ¿Qué cosa? Estos muchachos Que lo están organizando Son los chicos De Mara Popura La Mella En la facultad ¿Cómo se van a llamar? Todavía no se sabe No se sabe Escuchatelo Volvimos ¿Y saben cuál es el nombre Del Instagram? Que lo estábamos preguntando Lo habíamos creado Y no sabíamos Lo estrenamos hoy Sí Exactamente Es sim-subtítulos Los buscan en Instagram Y nos pueden localizar En esta nueva red social Que hemos estado incursionando La gente Siempre va al cine Fue el fin de semana Yo fui el fin de semana A ver ¿Qué fue a ver? X-Men Ah, usted se va apoyando El cine nacional Muy linda la película ¿Sabe lo que me pasó? A ver La película era uno y cuarto ¿Y sabe a qué hora? De la madrugada ¿Y a qué hora vinieron a la sala? Dos menos cinco Pero ¿Qué? Un saludo Grande ¿A dónde fue usted? Al Village Un saludito ¿Pero qué pasó? A toda esta gente Que no es Nada A ver Primero la gente se quedaba Esperando la escena final ¿Sabe que siempre En las películas de Marvel Hay una escena final? Atrás de los créditos Atrás de los créditos La escena estaba considerablemente Atrás de los créditos Porque estaba al final de los créditos O sea, estaban los créditos Y había una escena Claro Y los créditos duraban diez minutos Sí Y en ningún momento Se aceleraban los créditos Entonces, diez minutos Y te estoy haciendo corto Y sucedió esto Lo que pasó ¿Y usted hasta qué hora estuvo en el cine? ¿Entró a las dos? Cuatro y medio me fui Matado ¿Pudo ver la película? ¿Estaba buena la película? ¿Qué tal? Un saludo La pasé bien La pasaste bien Una macacosa en pos Bien El puesto número diez De las taquillas Ustedes querían dar todo este pie Para llegar hasta el punto De los números Lo cuantitativo de la vida Lo cuantitativo que es lo importante En realidad Obviamente Porque la guitarra siempre es lo que vale Exactamente No el piano El Sorprenderte Hombre Araña 2 En el puesto número diez ¿En eso sigue? Un acumulado Sí, tiene un par de pantallas Diecinueve Ha bajado Ha mermado La exhibición De tal film Ha mermelado 762 mil Trescientas personas La fueron a ver ¿Qué tal número? Yo le tiro un número Boca de Pozo Que se estrenó esta semana ¿Puede ser? No 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 te cuide Tenés un provecho Y querés sacarlo Acumula 2.276 Espectadores De ayer a hoy Le he puesto el número nueve Le he puesto el número ocho Casi un gigoló Con ciento cincuenta mil personas Un poquito más Que la fueron a ver La película de Woody Allen con John Turt Woody Allen Aire Libre Película de Bien aire libre Anaí Berneri Que estuvo acá Estuvo en cien subtítulos La semana pasada Por teléfono Que su segundo nombre Era Zulma Zulma Que dijo que ustedes Que me pueden decir Con Catril y Lirolay Ustedes son los raros Los raros En el puesto número siete Acumulando casi Veinticinco mil espectadores En dos semanas Son más o menos La semana pasada Se estrenó ¿No? En una semana Sí, se estrenó La semana pasada Río 2 Que sigue Todavía aguanta Juega más que el Poop y Zanetti Aguanta los trapos Más de un millón y medio De espectadores La fueron a ver En el puesto número cinco Godzilla Trecientos ochenta mil Personas preciosas Daniel Fue a ver Godzilla Yo fui a ver Godzilla Desarrolle Hermosa película Un poco me pongo a llorar Con Godzilla Igual si me mataron a Para, para, para Sí, sí ¿En qué momento te pones a llorar? Es muy curioso Cuando me mataron a Walter White No, no Me sentí No, pero eso es Walter White Pero eso es Breaking Bad Si no me No, no Si no me Si no me Si no me hacían salir a Godzilla En ese momento Pero me iba al cinto Cinto Palabras de un vecino De Verde Floresta ¿No? Podemos decir Sí, Villa Santa Rita Pero quería Verde Floresta Toda mi vida en floresta Bien Que fue Verde Godzilla Junto con otros Trecientos ochenta mil Doscientos cuarenta y cuatro Personas No había tantos en la sala Yo creo Ah, bueno No te diste cuenta Los tenías atrás En el puesto número cuatro Muerte en Buenos Aires La película de Natalia Meta Con un acumulado De doscientos cuarenta y siete mil Espectadores Al filo del mañana Estreno de ayer En el puesto número tres Con casi ocho mil espectadores X-Men Días del Futuro Pasado Que fuiste a ver vos Junto con otros Trescientos cincuenta y cinco mil personas Y en el puesto número uno Maléfica La película de Angelina Jolie Ese sí es una razón Que lo agredieron a Brad Pitt En la presentación Sí Lo tocaron Y ya está preso el que lo tocó No se puede tocar a Brad Pitt Claro Y con esto que usted dice Vamos al tema Dale Estamos escuchando Hot Patuti Where is my soul De Rocky Horror Picture Show Una de mis películas favoritas Segundo bloque Sin subtítulos 2241 La hora La temperatura ronda Los 15 grados 6 décimas Acá adentro Diferente Porque tenemos Un aire que acondiciona Exacto A unos 20 grados centígrados Celsius También se le dice Pero es raro Porque en realidad Este aprendió el aire acondicionado Y porque este aprendió el aire acondicionado Se hace frío No porque acá adentro Hace más calor Porque estamos Esto es Acá para llegar a radio Tenés que entrar a un edificio Ir al fondo Entrar a un departamento Pasar una puerta Pasar otra puerta Pasar otra puerta Y entrás al estudio Son como Es la casa de Maxwell Smart Más o menos Como la Nuestro productor Como la casa del productor Y adentro no hay una Cabina telefónica Sino que hay una cabina De producción De operación Y un estudio tan lindo Acá con un banner gigante Que dice Radio LK Que es donde estamos Este programa Se llama Sin subtítulos Y que te Tenemos Nos vamos a hacer Todos lujos Sin subtítulos Nos pedimos una pizza Con anchovas Nos tomamos un champagne De buena marca Y traemos Una persona Que se llama Matías Horta Que mediante este aplauso Le damos la bienvenida Directamente Desde el festival De canes Matías Te saludamos Buenas noches Todo tuyo el aire Bueno Muchísimas gracias Por el recibimiento La verdad que Un honor estar aquí Después de Una genial experiencia Como fue La de Vivir el planeta Can Como lo llamo Primera vez que habías ido Acá No ya habías ido En otras oportunidades Al festival Fue la primera vez En Cannes La primera vez En Francia La primera vez En Europa La primera vez Tandesco En Argentina Tremendo Me interesa mucho Que pediste en el avión Pollo o pasta Por ejemplo En el viaje de ida Pollo Después en la vuelta Quise pedir pasta Pero no quedó más Así que Pollo otra vez Pero para que lo ofrecen Te lo ofrecen Pollo o pasta No Pasta no tenemos Porque por ahí elegías pollo Y pasaba Parecía como que había Claro Aerolínea seria Aerolínea seria Bueno Aerolíneas payaso Y usted tiene un sitio ¿No? Que puede decirlo Que es este que está acá A sala llena Así es Estuve cubriendo El festival para Bueno Sala llena Sitio en el que ahora Estoy a cargo Estoy como director Acá hay una foto Acá hay una foto Perdón De Tarantino ¿Usted lo vio a Tarantino? Así es Lo tuve A unos centímetros ¿Y cómo huele Por ejemplo Cuentín? Cuéntenos ¿Cómo huele Cuentín? ¿Cuánto mide? Algo No ¿No te brotó El chiquilismo? No ¿Por qué? De tenerlo cerca A Cuentín Tarantino Me muero Tampoco se muera Pero es Tarantino Es uno Es uno De los mejores Directores de cine Del momento Y la verdad Que fue Fue un momento Orgásmico Ahí tenerlo tan cerca Ah bueno Llegaste casocillo Además Porque se complica Fue genial Ese momento Ahí Tenerlo a Tarantino Tan cerca Esa foto De la conferencia De prensa Ahí que dio Temprano Que fue El día viernes El último viernes Del festival Y fue increíble Ahí habló de Bueno El aniversario De Pulp Fiction Que bueno Es verdad 20 años 20 años De su incursión Ahí en Cannes De hecho La película ganó La Palma de Oro El premio principal En su momento En 1994 En 1994 Y bueno También habló Del guion Este que se filtró Y que ahora Por suerte Va a filmar Revisiones Mediante Habló de todo Habló de las nuevas Tecnologías Fue muy divertido Estuvo a la altura De su leyenda Digamos Es un tipo Es un tipo alto Es altísimo Y ahora está Como muy así Morrudo Como gordito Está Como que le está entrando Un poco a las pastas Que faltaban en el avión En el avión Claro Había morfado Quentin Y bueno Nosotros le queríamos preguntar No sé si usted trajo algo así Como para contarnos En general Nosotros le queríamos preguntar Principalmente Entre otras cosas Por Acá llegó la noticia De que por ejemplo La película Relatos salvajes De Damián Cifrón Fue aplaudida Durante 10 minutos De pie Ovacionada por el público Queremos constatar Esta información Si vos has estado allí No sabemos Desde acá Confiamos Claro Es una faula A veces vio que los medios Exageran Y desexageran Vio que es como que Agrandan Achican ¿Usted estuvo ahí? Eso tengo entendido Que sucedió en la Premiere Que son esas funciones Ahí donde todos van Vestidos así De gala Tipo la faula roja Claro Pero yo vi la película En la función privada Donde ahí también La gente suele ser Bastante pasional Incluso más de lo que Uno imaginaría Sí Y realmente Fue increíble Lo que se vivió La gente riéndose Disfrutando A lo largo de toda la película Porque Bueno es una película Muy violenta Es probablemente La película más Violenta de la historia Del cine nacional Por lo menos A nivel mainstream Pero una violencia Más al estilo Más cercano Más de humor negro Más relacionada Con ese tono No es Gaspar Noé No es crudo Y realmente Y después sí Apenas terminó Hubo aplausos a rabiar Y eso habló De la buena impresión Que causó la película Y en realidad Eso realmente Me puso muy feliz También Porque la película Es única No se parece A ninguna otra película Argentina De hecho Para mí es una de las Cinco mejores películas De la historia Del cine nacional Ah bueno Tranca Por lo menos La más audaz Y más perturbadora Del cine nacional De toda la historia Seguro Así que Por eso Me pone muy contento De que haya causado Tan buena impresión No se llevó Distinciones Pero Le fue súper bien Se vendió a casi Todo el mundo Bueno Estados Unidos Pero cuando la anuncian Acá van a decir Se llevó el aplauso De Karen Seguramente Y sí Totalmente Y acá la va a romper Y cómo se demuestra eso No hay video Quedará Quedará Entregnado en las conciencias Como un montón De discursos Otra cosa Otra cosa que nos enteramos Es el tipo Los tipos de credenciales Que hay en el Festival de Cannes Porque ahí depende El acceso que tenés Si te invitan a comer Y a tomar gratis Y podés pasar A tal o cual lugar Usted ¿Cómo fue su acreditación? Bueno En mi caso ¿Cómo la consiguió? Es fundamental Lo que queremos preguntarle ¿Qué favor hizo? Confíese ¿Entre qué piernas Haces tú? ¿Tuvo qué? Por suerte nos llevamos A distancias indecentes Por lo menos No en mi caso No puedo asegurar De otras personas Claro Claro Lo que pasa Que los cuatro años anteriores Lo cubrió Mi sos El Festival José Luis de Lorenzo Bien Lo cubrió también Para Sala Llena Un logro así Importante Que un sitio web De Argentina Esté cubriendo El Festival Porque también hay otros sitios Web acá Pero el corresponsal Iba más por También por un medio Más grande Y más Más de papel Un diario En este caso ¿Tenía la nación? No Otros medios No voy a nombrar No se quiere meter en la polémica Lo solo estamos pinchando Y no es caso Es gente que no me cae mal Ojo Pero bueno En este caso Fue un logro muy importante Bueno Mi sos se lo cubrió Los cuatro años anteriores Esta vez no podía ir Así que bueno Pintó para que pueda ir yo Lo cual fue espectacular Así que él Al principio Apenas La primera vez que te acreditás Te dan como una credencial Que no te da tantas ventajas Digamos Puedes subir Alguna película Pero tenés que hacer Un montón de cola Y a las conferencias de prensa No podés ir Pero Yendo a tantos años Se ganó Sobre todo en el cuarto año La credencial rosa Que te permite ¿Es de colores? Las credenciales Es por colores Y qué es la credencial rosa Por ejemplo ¿De qué consta? La rosa te permite Acceder más rápido A las películas Qué lindo Es imposible No relacionarlo con Otras cosas rosas Sí Y después a las conferencias También podés entrar Ahí sin problemas Y podés preguntar A las conferencias vos Por ejemplo Entrás Disculpe Cuentín ¿Qué quiso decir A full sala Cuando hizo Kill Bill Aparte de que O no se puede preguntar ¿Vos levantás la mano Y preguntás O cómo es Eso me interesa muchísimo Para saberlo Para que Yo un día voy a ir Entonces quiero saber Si se levanta la mano O se larga la pregunta O hay que tener un cartel Morado tal vez Para preguntar No en mi caso Bueno protagonista Un momento que se volvió Como así Como bastante popular A ver En la semana Por lo menos Por lo menos Dos o tres días Seguidos Que bueno Se presentó La nueva película De David Cronenberg Maps to the Stars Cronenberg para mí Ídolo de siempre Lo amo Le amo todas sus películas Incluso la menos genial Sigue siendo muy buena Para mí Esta por ejemplo Es una de las menos geniales Bueno El asunto es que Yo ya había escrito Un libro sobre John Carpenter Hace un par de años Que por suerte Le fue muy bien Prologo de Caetano Entrevista al mismísimo Carpenter Y mi próximo proyecto Es un libro sobre Cronenberg Estás a full Era el momento Claro Por eso estuve solicitando Entrevistas personalizadas Con el tipo Por un montón de lados Venía muy complicada La mano Por cuestiones burocráticas Así que dije Voy a hacerle una pregunta En la conferencia Y de paso le cuento Lo del libro Está Lo compras ahí Muy bien Así que estuve adelante Levanté la mano Y ahí le hice la pregunta Y está todo Todo en video Todo bien registrado Está en la página del festival Pero vos te presentás Decís Matías Horta Claro Tenés que levantar la mano Y ahí te van seleccionando Va señalando el tipo El moderador ¿Cómo es sala en inglés? ¿Cómo se dice sala en inglés? A full Full sala Dije a sala llena A sala llena Y te dijeron Bueno vos pibe A ver ¿Qué tenés para decir? Matías Horta A sala llena Argentina Le conté Que estaba escribiendo Un libro sobre Cronenberg Y bueno Le hice la pregunta Que tenía que ver Con cómo hacía él Para reinventarse A lo largo de toda su carrera Porque recordemos Que empezó con Películas así de terror Así como muy personales Unas de experimentos extraños Y después Evolucionó ya Por otra dirección Pero sin abandonar Su impronta Y quedó como Medio rara Porque hubo mucho Nerviosismo Incluso si se mete En mi foto de perfil Ahí aparecen Las caras que ponen Todos Pattinson Estaban todos John Cusack Julianne Moore Pattinson ¿Rodan Pattinson El vampiro? Claro Tal cual Bueno En Facebook En mi Y es tan blanco Así como ¿Es de vampiro? ¿O no? No Pero me miró Con una cara Como diciendo Argentino Mátenlo Sí Ahí aparece Incluso aparece En mi foto Ahí cuando hice La pregunta Y ahí aparecen La cara que pone Cronenbury Claro ¿Qué dice este? Bueno Y te terminó Contestando Sí Me respondió Me respondió bien Nunca imaginé No recordaba Que el momento Iba a quedar tan Inmortalizado Ahí en la Claro Hasta en todo Mirándote Bueno No está tan blanco Robert Pattinson Ahí en la foto Canal Canal más Es el canal De España ¿No? Eso No Esto es todo Del Del festival Incluso en la página Del festival Está toda la conferencia Todas las conferencias Incluso esta Y en todo este momento Quedó registrado O sea Aparezco yo preguntando Las caras que iban poniendo Cada uno Con mis preguntas Vos vas caminando Durante el festival Y se cruzan los famosos Se cruzan los actores O no No es Los famosos Están exclusivamente En las conferencias De prensa Depende Es muy protocolar Ahí el asunto Eso sí Como que los Los llevan Los traen Así sobre todo Cuando son muy muy célebres Pero de vez en cuando Te puedes topar con alguno En la calle Que se yo Sobre todo directores Que incluso me interesan Más que muchos actores Totalmente Claro Por ejemplo Me acuerdo que Por ahí en las películas También iba a ser Me acuerdo Fue la película Proyección De la ópera prima De Ryan Gosling Sí Justo estaba ahí Nicola No te va bien Es Lilo Tranquilo No, no, no No puedo parar Estuve ahí Estuve unos metros De Ryan Gosling También hay fotitos de eso Estaba también ahí Cristina Hendricks Que es la chica voluptuosa De Mad Men Que actuó en la película Bueno, ahí estaba también Nicolás Winding Renf Que es el director Que lo dirigió A los dos En Drive Sí También hizo películas Como Bronson Y la de Pager Y era miembro del jurado También Renf Y me acuerdo Que en esa función También estaba Abel Ferrara Estaba William Dafoe Fue genial Y después Los pude ubicar A Renf y a Ferrara Y me saqué fotitos con ellos Y yo los saludé Y después también Te podías Por ejemplo Si ibas a los hoteles Como el Majestic Al Carton Ahí donde se hospedan Estas celebridades Ahí una vez Me acuerdo que fui Un par de veces Así como Para mirar Entre película y película Para cholulear exclusivamente Y ahí una vez Me crucé con Harvey Weinstein Ahí el productor Sí El hombre lobby El famoso hombre lobby Y después otra vez Con Claude Moretz A quien ya había visto En la conferencia de Prens Claude Moretz Es la hit girl Hit girl Que me relogeó En la conferencia de Prens Me senté adelante ahí Y en un momento Descubrí que me estaba mirando ¿En serio? Me vuelvo loco ¿Le tiraste algo? Un tiro O que sea Cualquier cosa ¿Dónde está el baño? ¿Somos la de Kikaz? O algo así No No, menor de edad Por favor ¿Es menor de edad? Todavía es menor de edad Sí, tiene 17 años Bueno, pero si vos querías ser el amigo ¿No le dijiste? Somos amigos Vamos a dormir una siesta Claro Bueno, la viste a ella O sea, vos en el barrio ¿Vos de qué barrio sos, Matías? Yo soy de la zona sur Remedios Escalada Remedios Escalada Sí Yo soy de los Mesamora Liros de... Sí O sea, vas al barrio Y decís A mí me fichó ¿Qué? Claro ¿A vos quién te fichó? Pero igual ahí te pueden... Te clou Te clou Te clou por él Claro También tuve unos centímetros A Marión Cotillana Que amo, amo Y le tiraste una boca Así un beso rabioso Como el pasillo De una bailanda ¿No? ¿Qué es esto de... De verdad o mentira Es que los festivales También es una excusa Para salir de joda De los actores Directores y demás ¿Hay mucha joda? O sea... Él quiere preguntar ¿Hay ronda de charuto Entre directores Y actores? Porque están ahí Miran películas Dan conferencias de prensa Digamos Como que están ahí ¿No? Como que yo estoy en mi casa Sí, bueno En esos... Sí, bueno Eso podemos asegurar Cortar bien Me estaría diciendo Se está jugando Matías Con esto Se la juega Poder... Claro Ahí tendrías que preguntarle a ellos Yo puedo más que nada Hablar por el caso Bueno, tenemos a Gael Que está llegando Como todo el mundo O Cuchi O Cuchi Sí, sí, sí Algunas jodas Altas jodas Se deben armar ahí A las que no podemos acceder A gente como nosotros ¿Cuál es el color más accesible? Digamos El que tenés que tener Para entrar a todos lados De las credenciales Vos tenías el rosa Si hay una que... Para arriba ¿Cómo viene? La platino All inclusive Todo incluido Tenés un papelazo capaz De color rosa Digo Si hay una transparente Que te permite acceder a más lados O sea, no existe Es como la de la mujer Wonder Woman Viste como el avión Acá tengo una, sí Más o menos Pero sí Si hay un par de tarjetas Hay una tarjeta azul Y la transparente ¿Qué te permite? Ir a todas las conferencias Ver todas las películas Y no hacer cola Y entrevistar a los tipos personalmente Es como que ya la tienen Los medios así Como muy pesados Es otro nivel, ¿no? O sea, por ejemplo Si Telefe se hubiese acreditado Probablemente hubiese accedido a esa ¿O no? No sé Hubiese sido, por ejemplo Un canal de aire Tiene que ser para acceder, ¿no? Y sí Pues ya veo Seguro ya accedería Con una chapa ya importante Por ser de televisión Incluso un diario así Muy importante también Pero todos tienen que hacerse de abajo Eso tengo entendido Incluso los medios pesados Así que por eso Tienen que ir a hacer Como remándole a poquito Hay muchos periodistas acá Más Con más chapa Con más años Ya tienen tarjetas elevadas Porque bueno Ya los cubren de hace No sé 10, 15 años Muchos Así que Claro, incluso los 4 años Que cubrió tu ¿Qué qué? Que cubrió Un montón No, cubrió tu compañero El otro director De Asala Llena O sea, le sirvió para ustedes Conseguir esta credencial Rosa Totalmente Sí, sí, sí Ella porque cualquier Representante de Asala Llena Ya va a tener una Esta credencial O la que vayamos a conseguir O sea, el currículum Sirve mucho En lo que es experiencia En el festival Totalmente Sí, sí, sí Sí, me imagino Debe ser Y se habló mucho Que hubo mucha presencia Argentina No solamente Por vos Que es el exponente De la zona sur En Canes Sino como mucho Porque hay como Un intercambio cultural ¿No? Entre Francia y Argentina No estoy diciendo Porque volvés No, me parece Que estuve leyendo Que hay un intercambio De películas De mandar películas Argentinas Y que ellos manden Francesas Una especie de convenio Que hubo Por ese tanta Presencia argentina Sí, algo Algún acuerdo Siempre hay Pero lo importante Es que hubo Una presencia grosa Así como 6, 7 películas Bueno Relatos salvajes Estuvo en competencia Oficial ¿Qué más? ¿Y cómo fueron recibidas Te digo Por las películas argentinas Particularmente? Y la verdad Que es súper bien Bueno Relatos muy aplaudidas Jauja La película está Nueva de Lisandro Alonso Con Vigo Mortensen Ganó el premio Fipresi Mañana no he movido Vigo Mortensen ¿Cuál es la...? ¿Cuánto hincha las bolas? Claro No ¿Cuánto no está Conciente de trabajo En Estados Unidos Que está trabajando acá? ¿Fue con la de San Lorenzo Vigo? Fue con un cartel Que decía Fue de campeón ¿Qué decía por favor Ese cartel? Sí, apareció por varios medios Decía Traigan la copa Así les decía Es una persona Que consume mucho Estupefaciente Seguramente Estamos con Pati Azorta Director de A sala llena Uno de los medios Representantes En el Festival de Canes Yo quería preguntar Y ya te dijo Lilo ¿Qué significa El Festival de Canes Para el cine en general? Vos decís Bueno El Festival de Canes Para el que no está Tan digamos ¿Qué quiere? ¿Qué significa? Tan informado ¿Qué es el Festival de Canes? Bueno Cada vez que uno Escucha hablar de Canes Escucha cosas como Bueno Es el festival de cine Más importante ¿No? Del mundo Pero tenés que estar ahí Para entender La magnitud De ese lugar común Ya hay Porque es realmente Algo alucinante Yo tengo experiencia Pero con festivales Cubriendo festivales de acá Pero esto Pero esto es algo Realmente Muy superior Bueno Es totalmente otra cosa Ya el lugar De por sí Es como otro planeta Pero sí La verdad que es otro nivel También En muchos sentidos La prensa Como es como Tenés Incluso dos salas de prensa Una con máquinas Otra sin máquinas Pero podés enchufar Tu laptop Donde podés hacer Un laburo muy bueno Y te atienden muy bien También podés pedir Cafés Nespresso Tienen un acuerdo Ahí con Nespresso Bien Acá no tienen acuerdo Así que no vas a tener que pagar El pernete que vas a demandar Uy No Es un chiste Es un chiste Dame la billetera Pero es un chiste Así que no Es otro nivel Eso sí Después Cada vez que querés acceder Al palé Donde está toda la sala de prensa Te están cachando Todo el tiempo Te vigilan Te ponen un aparato Ahí La seguridad es extrema En ese caso Sí Pero totalmente Me acuerdo que un par de veces Tuve que ir Y salir así Entré como cinco veces Y habrán pensado Este tipo es masoquista O algo así Claro Porque tenía que estar Abriendo el morral Mostrando que tenía una laptop Que llevaba el camper Así eso Que no te afanes nada Ninguna tacita O un espresso ¿No? ¿No es cierto? Claro Así que no Pero bien La verdad que Sí Totalmente ¿Y cómo te relacionaste? ¿Vos manejás francés? ¿Inglés? ¿Impañol? ¿Tucumano? ¿Qué manejás? O sea El español argentino Está ahí No La verdad que No Sí La piloteaba con los dos idiomas Bueno Francés En la secundaria Ah Y aprendiste Je m'appelle Bonjour Sí O podés Le ganar alguna frase Con sentido ¿No? Como nosotros Que tuvimos francés En la primaria Y solo sabemos Seis palabras Siete Claro Claro Acá mucho Escusé moi Esa la tiramos En todos lados Esa es para arrancar Para quedar bien El escusé moi Es para arrancar Y luego Qué bien Escusé moi ¿Con qué completás? Claro No y después Bueno Saludos Y demás Y pedir Para comprar algo También ¿Viste? Te las arreglas Te desalabes Para comprar algo Lo agarrás Agarrás el producto Y le decís This This one An iPod de Guita Matías Y me gustaría saber ¿Cómo viste la presencia Latinoamericana En Cannes? Del cine latinoamericano Porque me da Estuvo Gael Como jurado ¿No? La Universidad Bernal Claro Me da la sensación De que por ahí Va Es lo que sucede siempre Generalmente Los festivales europeos Tienen como Concentran películas europeas Y por ahí Y americanas Y por ahí El mercado latinoamericano A veces queda un poco Dejado de lado Sí En este caso Los mayores representantes Latinoamericanos Como nosotros Claro También había Por el lado Los cortos Me acuerdo que ganó La Palma de Oro Lo ganó un colombiano Un corto colombiano Muy bien Fue Guau Golazo Pero mayormente Éramos nosotros Representantes de Latinoamérica Otras veces Hay muchos mexicanos Claro O gente De Brasil también Pero esta vez Éramos nosotros Así como los representantes De la región Más fuerte Los argentinos O sea Fue el festival Con más presencia De Argentina Sí Estos 67 67 ediciones ¿No? El festival de Cannes 67 y totalmente Sí Sí, sí, sí La verdad que ¿Y qué le preguntaste? Que te miraba Porque acabamos de postear La foto en Facebook Si la quieren ver Entran a nuestro Facebook Sin subtítulos La foto de Dice Ganas de matar A Matías Horta Puso nuestro productor Y todos mirándote Con una cara De pocos amigos Pattinson Julian Moore John Hughes Más o menos La pregunta Un par de actores Medio flojos Después está Sí, la verdad Por ahí está el video Incluso Uy, qué cara la mía Saliste lindo Está bien No, le pregunté Sobre cómo hacía Para reinventarse Pero se le dice Muy larga la pregunta ¿En inglés? En inglés Y ellos respondían en inglés ¿Había un traductor? Había un traductor Pero ese Podías preguntar En inglés o francés O sea En castellano No podía preguntar No sirve En español no sirve No es el idioma Más hablado No, ni en español No es el idioma oficial Así que No, no Le pregunté Sobre cómo hacía Para reinventarse Y cómo era su carrera Al principio Y cómo Todos sus constantes Están en Maps to the Stars Y quedó como El nerviosismo Juego en contra Y quedó como media rara ¿Pero te respondió Finalmente una respuesta O te dijo Seguridad Saca en este pibe ¿Qué fue lo que pasó? Me respondió ¿Entendiste? ¿Evos entendiste Lo que te respondió? Sí Bien Más o menos Para vos ¿Qué fue lo que te respondió? No, me respondió Súper bien Me dijo que Sí, que era como Muy natural Eso reinventarse En él Su carrera Muy natural Porque él como Es un tipo Que siempre fue Fiel a sí mismo Nunca se traccionó Incluso trabajando Con guiones Que no eran ajenas Últimamente viene trabajando Con guiones Que no escribió él Y así Así que la verdad Que es súper bien Me respondió súper bien La idea era siempre Hacerle una pregunta Posta Porque hay gente que En un momento Levantaba la mano Y preguntaba Pelotudeces Por ejemplo ¿Qué preguntaba? Puedo ir al baño A girar Esos chistes De secundaria Claro En un momento Bueno En lo de Cronverse Si pasó una Que a Patin Se le preguntaron Bueno En Cosmópolis Le dabas bomba En una limusina A Juliette Vinoza Acá le dabas bomba En una limusina A Juliette Vinoza Igual era muy importante Y ponle la pregunta Eso era ¿Qué se siente? Claro Y el tipo se cagó de reírse Y después Pasaron otra pregunta No pero Peor fue uno Que pasó en la conferencia De prensa De la película De Goyan The Cap Steves En donde estaba Ryan Reynolds Y un tipo De un medio latino Le preguntó ¿Qué siente El interna verde De estar en Cannes? No bueno Pero está buenísimo Esas cosas El tipo Que le dije Bueno ¿Qué carajo? Yo no fui ¿Qué carajo? Me está preguntando Che Patinson se está quedando pelado Vemos en la foto Para Para No te importa Ah no te importa nada Ah no Listo Se me voy a derrapar Me gusta el pelado ¿Cómo? Que le guste el pelado Bueno Bueno Qué bueno que vino No sé Está bueno que venga gente Cuando estamos de festivales Tan lejos Una foto Escribimos en tu Facebook Que fuiste a la playa Ah Pudiste mojar los pies En el mar Mediterráneo En la costa sur ¿Cuánto duró el festival? El festival duró Una semana Y unos días Duró del 14 Al 25 Pero el 25 Ya todo el Domingo 25 Pasan películas Y eso Pero ya el 24 Es cuando ya se anuncian Los ganadores Y eso Ya como que Ya termina ahí Los festivales ¿Y qué fue lo que aprendiste A partir del festival? ¿Qué pensás? O sea ¿Qué puede ser para futuro? ¿Pensás que puede cambiar? El festival A nivel de organización Y eso no Me parece No imagino otro festival Así con ese tipo Con ese nivel Digamos De organización Y de preparación Por algo Es uno Es el festival Más importante ¿Y comparado con los de acá? Con el Bafisis Con el de Mar del Plata ¿Tengo que aprender Un par de cosas? Y bueno No sé No sé No querría entrar En comparaciones Igual Todo bien Con los festivales Acá Con Mar del Plata Con el Bafisis Son festivales Que quiero mucho Me tratan Siempre muy bien En Bafisis Estuve presentando películas Los últimos dos años Así que la verdad Que bien Pero sí No hay como Estar ahí En un festival Internacional Sobre todo Como Canes Igones es como El más importante Digamos A nivel mundial Y sí El año que viene ¿Vas a volver? ¿A ir? Dios te oiga Bueno Si vas Venite acá el año que viene Te esperamos otra vez Para que nos cuentes Nos podés llevar En la valija Nos podés llevar En la valija ¿Cuánto es el número De peso la valija? 23 kilos Bueno Tengo que adelgazar 50 kilos Más o menos Sí Tenés que bajar Un par de raviolazos Bajarle la pasta Y al pollo Bueno Pusimos acá en Facebook A sala llena Está la foto de Matías Con sus cartelitos Vino con algunos ejemplares Del festival de Canes El Facebook El Twitter Pusimos todo Así que la gente Ya sin subtítulos Se lleva tu conocimiento Primero del festival de Canes Y después del laburo Que ustedes hacen en la página Ahora se dice El rally de radio El rally de radio Te vas y vos volvés Para las pornógrafas Así es Bueno Bueno te agradecemos Muchas gracias Matías Muchas gracias por venir Por traernos esto Por la buena onda Por sacarte la foto ¿Qué pasa? ¿Quién me hace así el productor? ¿Qué quiere? Ah la tanda ¿La tanda? ¿Qué es la tanda? Bueno tomá la tanda Muchas gracias a ustedes Amigos Gracias Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo Las últimas palabras de la semana Las trae Daniel Llega la columna transversal ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No hablamos ¿Querés hacer un poquito más de ruido? ¿Era necesario? ¿Es radio esto? Sí Perdón ¿Cómo andas Nati? ¿Vos bien? Yo bárbara Esperame que tengo una interferencia En el aire ¿Todo bien? Todo bárbara como siempre ¿Querés hacer algún comentario Del programa? Vino un pibe que estuvo No, no va perfecto Perdón ¿Vos te diste cuenta Que vino un pibe que estuvo en canes Acá? Estuvo sentado Sí, sí Me di cuenta Lo escuché ¿Te da medio que te da lo mismo? No, no, no Estuvo muy buena la entrevista ¿Puedo decir algo? No Ah, gracias Tremendo Mientras Vamos a pasar rápido A la columna De El señor Daniel Capelletti Con doble P Doble L Y doble T ¿Cómo les va? Me robaron el agua ¿Te robaron el agua? ¿Quién fue? Un comentario fue ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Complicado? Dije que complicado Todo doble Todo doble ¿Viste? Es como el stacker Que me acabo de comer Que me dio sed Para ahora Le pedí agua al productor La pongo a la Francia Vamos, vamos Sí, sí, sí Vamos a la columna Esta columna va a hablar Un poco del cine Relacionado con las crisis financieras Y vamos a abarcar Cómo una película Puede mostrarnos un poco Lo que pasó En la historia financiera Bien La primera película Que podemos decir Que muestra Una situación financiera Efectiva Se podría hablar De tiempos modernos De Charles Chaplin 1936 La que denuncia Al hombre Ensimismado en la fábrica Alienado ¿No? Como un proceso más Claro Esta película viene después De la caída en la bolsa Del 29 De 1929 Estados Unidos Y habla un poco de Un obrero sufriendo La consecuencia de la producción En masa Y ese tipo de cosas Y las huelgas Y toda esta cuestión Claro Y prácticamente Muchas gracias Lo compartimos No, el agua Te la afanaron Yo te puedo pensar Un poco de la mía Sigamos, sigamos Se entendió perfecto Film de argentino Fernando Ayala Esta comedia dramática Narra la historia De dos concuñados Rubén y Carlos Rubén Molinari Y Carlos Bonifati Los cuales Tienen una fábrica Que está produciendo No le está rindiendo Y Carlos Bonifati Se encuentra con un amigo Que se llama Arteche El señor de la palabra Y este amigo Lo que pasa Es que le ofrece Irse a trabajar En una gerencia financiera Con él Rubén decide Quedarse fabricando En la fábrica Y Carlos decide Alejarse de la misma ¿Qué pasa acá? Desconfiando igual Rubén de las maniobras Del amigo de Carlos Sí ¿Qué es lo que pasa acá? Esta película Comienza con imágenes En el Mundial 78 O sea La película del 82 Pero la sitúa en el 78 Ajá Porque nos quiere mostrar Un poco Donde estaba la época financiera En ese momento La película empieza Un día después Que terminó el partido Con Holanda La final Que se ganó 3 a 1 Claro que se ganó Y nos muestra un poquito La era de la patria financiera ¿Alguno conoce Que se explicaba esto? Es una sustitución De la producción nacional Digamos Por la especulación financiera Los capitales transnacionales No importa Es medio aburrido Que yo te lo cuente Mejor que vos Que lo tenés resumido Pero esto de apostar Más a la especulación Que a la producción Y sobre todo A lo transnacional Que los nacionales Claro Había un grupo de empresarios En este país Que se había dado cuenta Que apostar En la inestabilidad del país En la inestabilidad financiera Era mucho más rentable Que la producción de alimentos O materia prima O ese tipo de cosas Siguen estando ahí Yo sé que ustedes Siguen estando ahí Les mandamos un besito De acá Por eso te digo Esto lo lograban Generando grandes etapas De inflación O haciendo subir los precios Y después vamos a explicar Un poquito Cómo hacían Para tener ganancia De esto Bien Entonces plata dulce Está ahí Está ahí En la época De la especulación financiera Esto lo pergiña Un poco El golpe de milita De 76 ¿Un poco? Sí No quiero No quiero ponerme a hablar De cosas de 38 años Porque sé que hay gente Que le molesta Pero en parámetro La historia 38 años No es nada Es la vuelta de la esquina Claro Bueno Acá yo nos ofrece Un juego de interacción Entre tres sectores Uno es Rubén Que a qué le parece Que puede representar Siendo que andose en la fábrica Lo nacional La apuesta por la producción La industria nacional Nacional Entonces lo que hace Rubén Se empieza a ver Perjudicado Por la apertura En ese momento De las importaciones ¿Se acuerda? De esa propaganda De la silla De que la silla nacional Se rompe Se rompe Las ciudades buenas Sí, sí, sí La pasan La suelen pasar La tiran en TBR Claro Esto era propaganda estatal Digamos O sea el Estado No era como uno De ver a publicidades O sea es como que el Estado Te diga Lo de afuera es mejor Claro Era una propaganda estatal Y que lo fue en ese momento Ahora también es Propaganda al kinderista Que la usa Para mostrar ese momento Obviamente Siempre pasó a ser Ese tipo de propaganda Y ahí empieza un poco A jugar con lo que era La estabilización económica Nuestro personaje En una escena se queja Con los botiquines Que le traen Todos los botiquines de Taiwán Y él fabrica de madera Y no le empiezan A comprar a él Y a él se empieza a enojar Porque les parece Que son productos Pedorros Y específicamente Eran productos de plástico De muy mal hechos Pero más baratos Y ahí te mata En esos lugares No había muchas leyes En otra escena Se encuentra Un economista norteamericano Que en una conferencia Que habla de Que si queremos un mundo libre Tenemos que tener Un comercio libre La economía libre Claro Concepto específico El liberalismo De la mano invisible A Adam Smith Y toda esta cuestión Claro Rubén no puede competir Y cierra la fábrica ¿No? Termina cerrando Y termina haciendo La plata líquida Como le aconseja A su compañero que haga Y la pone en la financiera Donde está trabajando Carlos El director utiliza Toques cómicos En esta película Sí Pero a decir verdad Nos refleja algo Bastante trágico Como fue en un momento La caída Del 40% De los empleos En este país Y también Un 70% De obreros Desaparecidos Que en verdad Fue la verdadera Destrucción De los derechos laborales Fue Claro La dictadura Vos lo mencionas acá Pero es cierto Hubo La mayoría de los desaparecidos Fueron en general Sobre todo Militantes sindicales Digamos El nexo Entre las patronales Y los trabajadores Se rompió Claro Generalmente La historia oficial Habla sobre guerrilleros Que ya sabemos Que en el 76 Dejaron de existir Pero en verdad Lo que habla un poco Es que en verdad El objetivo era Destrozar los sindicatos Para poder implantar Lo que era el poder económico Dentro del poder político Exactamente Sigamos así No nos aburro Bonifati Nos demuestra otro sector Que es el de la clase Que hace posible la especulación Este sin saberlo Facilita todo esto a Arteche Carlos Arteche lo pone a cargo Una financiera Este se compra un banco Y empieza a hacer Como transferencias Firmando papeles Lo va engañando Arteche Le va dando papeles Este ingenuo Firma lo que sea Y creyendo que El típico argentino Que la sabe toda Obviamente Que no pasaba nada Y ostenta Claro Y empiezan a hacer Compran un banco A nombre de él Y empiezan a hacer Préstamos a sus propias empresas Con la misma plata del banco Sin devolución al banco Total Es de él Claro Que pasaba Esta era una maniobra Muy buena en ese momento Muy buena para ellos En ese momento Que era Iban a pedir un crédito A Estados Unidos Depositando un millón de dólares Como para que lo tengan Por las dudas Pedían un crédito Un millón de dólares Ya empezamos así Depositan un millón Y piden un millón Claro Lo hacían girar a Argentina En Argentina se pagaban pesos Y como en el banco central Estaban Todos los Economistas Liados a las empresas Había empresas como Techin Ford Mercedes-Benz Un grupito de proyectos independientes Clarín No sé si te suena ahora Sí Bueno El directorio del banco central Estaba formado Estaba formado Todos los principales gerentes Y todos a cargo del ministerio De Martínez de Oso Un saludo Entonces esto le firmaban Una especie de póliza De cambio Que le decía Sí, cambia la plata Porque usted es muy patriota Y consiguió crédito afuera Trajo plata Esa era el discurso Plata dulce Y ahora no va a pasar ¿Cómo? ¿No va a pasar lo mismo ahora? No, pero es otra cosa No, igual nunca lo dejaron de hacer En el 2001 Dicuaron la deuda así Claro Pidiendo créditos Y endeudándose Entonces Lo que hacía Les pasaban ese crédito a pesos Tenían un seguro de cambio O sea Pongámosle que yo cambio ahora A tres pesos Y vengo dentro de Un año Una inestabilidad Y subí a diez Pero yo vengo y lo cambio a diez A tres Y me lo aguantan en tres pesos Esto lo que hacía un poco era Iba aumentando Con tasa de interés Inflación, inflación Y tenían un millón de dólares Y se convertían en dos millones de dólares Volvían a Estados Unidos Depositaban dos millones de dólares Pedían un crédito de tres millones de dólares Y seguían ¿Vos me estás diciendo que hay gente Que le conviene que haya inflación? Sí Mirá yo pensé que estábamos todos en contra De la inflación Claro ¿Vos qué opinás Catriz? Ahí está Muy atenta Nati ¿Qué más? Bueno Lo que tiene Acá el pregunto Pero Carlos es verdad Es especulador financiero en la película? Medio que no sabe lo que hace No Carlos representa esa clase media Que se prendió en el DM2 En los viajes a Miami En la compra de muchas cosas Y era un elemento de eso Era la promoción del elemento El que verdaderamente Representa la especulación financiera Era el señor Arteche Que es el famoso Arteche Y ya sabe qué Y la que te parió Claro Ahora vamos a hablar un poquito De una película que se llama Margin Call Nueva Sí, el 2011 De Kevin Spacey Y trabaja Jeremy Irons Es una película Que narra una madrugada Previa La vio Muy Pero es Es tensionante No sabes muy bien Lo que va a pasar Y es como Pero todo eso En una madrugada Y decían Casi que están decidiendo Cómo Cómo Continúa el mundo financiero Claro Desenlazan lo que es La crisis del 2008 En verdad La película que la pasa Transmite dos años antes Que fue la crisis hipotecaria Que vamos a explicar A ver qué fue Y de ahí viene el 2008 Lo que pasa es que En una madrugada Encuentran que Unos analistas Que la empresa Va a quebrar en las próximas horas O sea, va a haber un colapso económico En los créditos Que da la empresa Una empresa que entrega créditos Financieros Eh, hipotecarios Perdón De vivienda Eh, lo que pasa con este hombre Es que deciden En toda la mañana que va a surgir Vender la empresa Y fragmentarla Hacerla líquido Hacerla otra vez La plata de líquido O sea, hacer ese efectivo Lo que hacen es La fragmentan Antes de las 4 de la tarde Tienen un periodo De unas 10 horas Para eliminar la empresa Ahora, ¿qué pasó En la crisis del 2008 Que cierra con esta película? Como sabemos Cayó la bolsa Debido al quiebre De estos créditos financieros Lo cual hizo que Muchas casas se vayan a las nubes Y la gente no pueda pagar En dos semanas Quedan 200.000 personas En la calle En Estados Unidos Esto lo que hizo Fue algo que se llama Que es el pánico bursal Y que toda esa gente Corriendo yendo al banco A sacar la plata Si, me suena Hace unos años Es un poquito Cíclico Y que no estaba la plata Se había ido La película tiene eso Nos meten en la atmósfera De Wall Street Y lo que hace es Nos embadorna un poco A estos personajes Que tienen codicia Ingenuos como Carlos Bonifati Otros que tienen culpa De lo que hicieron Y otros que no les importa nada Prócticamente Al director Lo que hace muy bueno En esta película Es Nos muestra La escena desde el edificio arriba Y la ciudad abajo Todo el tiempo son imágenes En la ciudad abajo Todo el tiempo son ellos Sobre la ciudad Arreglando y moviendo Los hilos De lo que va a pasar Los hilos, claro O sea Y los personajes Viendo la ciudad Y con respecto A sus sentimientos Y ya Hay una parte muy buena De la película Que Jeremy Irons En carácter de dueño De la empresa Dice Es solo dinero Un invento Pedazos de papeles Con dibujos Para que no tengamos Que matarnos por comer O sea Explica más o menos De que va el sistema De que va el sistema Y que Claro Acá se demuestra Que es la especulación Que es nada Es mover la nada No hay tanta plata En el mundo Para Avalar la cantidad De plata Que se maneja En Wall Street Y en si no se está Produciendo nada No se está Produciendo nada No es que producís Una caja de pañuelos Y lo vendés Por tanta cantidad de plata Sino que Sino que es movimiento De plata Por la nada Son números En computadora No hay tantos Es casi como una religión Es creencia Que vos crees Que tiene tanto valor El billete Este papel Que dice Jeremy Irons O sea Es justamente eso Creer que eso tiene valor Si no lo crees No tiene valor Como todos creemos Que tiene valor Lo tiene Por eso Todo esto De plata que no existe De plata virtual Digamos Yo te giro a vos Pero en realidad No te giro a nada Claro Y esa misma especulación Hay muchos sectores Que lo toman Como la biblia Lo miran de distintos lugares Y dicen Bueno Yo creo que este sector Representa esto Y tiene este criterio Yo creo que esto O sea Hay muchas interpretaciones En el sector Es como la constitución argentina Viste que hay un abogado Que dice Esto es constitucional Esto es constitucional Más o menos así Ahora Yo evité hacer La película Wall Street De Oliver Stone Porque era muy obvia Si una película financiera Usted me dice En Wall Street Ahora Pongámosle Si yo le digo Que una película financiera Puede ser Esperando la carroza Eso me resulta Muy interesante Es raro Porque a ver Como usted Si dígame Yo sé Puedo responder Puedo tirar una respuesta ahí Y porque Me parece que Nos muestra Un panorama Nos da un contexto Socio económico De cierto momento Histórico Argentino Donde Se ven Tal vez Todas las clases sociales Clase media Clase baja Y clase alta De cierto contexto Particular Muy bien Hay que tener en cuenta Igual que la historia Original es uruguaya Es una obra de teatro uruguaya Claro La hizo a televisión Y después la pasó a cine Exacto Claro Tiene eso Los personajes De Esperando la carroza Cada uno tiene un nivel social Está Clase media alta Que es Brandoni Tenuta Que hace una clase media común Está el hermano Que es clase media baja Que es Julio de Gracia Y está la hermana en la villa Y cada uno Su contexto Lo hace a la situación económica Claro Tres empanadas Para dos personas Esto nos demuestra Que es algo importante La crisis financiera No es un género No es que vos vas a ver Una peor La crisis financiera Sino que es un método Para describir a los personajes Para situarlos O sea Cada personaje va a tener Su ropa Su poder Su acceso Y eso lo va a limitar O no En las cosas que tiene que hacer Si no somos como esas novelas mexicanas Que nunca trabajan Y siempre están viviendo Siempre tienen un montón de plata De donde sale Nunca lo ves trabajar Pero siempre tienen un recurso Ahora para ir terminando Le voy a hacer unas preguntas A ver Para que quede en la gente Y pueda pensar Domingo Si Que no piense en el arteche Sino que piense en las preguntas Y la que te parió Si claro Piensa La pregunta es ¿No ve algo cíclico en esto? En ellas En esas películas Libre comercio O proteccionismo Especulación O producción Muchas gracias Escuchamos ahora All That Jazz En la voz de Katherine Zeta-Jones De la película Chicago Sería Tercer bloque De sin subtítulos Si ¿Usted tiene algún horario Que decirme? En Nueva Delhi Por ejemplo Son las 7 y 24 de la mañana Nueva Delhi Que es la capital de la India Fundada el 15 de diciembre De 1911 Ah viene ya con datos Tiene patrimonios De la humanidad Que la UNESCO Declaró Como por ejemplo La tumba de Umayum Y el complejo de Kutuf Pará ¿Tumba de Umayum No es una gomita? De tipo Mogul o algo así Es un patrimonio de la humanidad Yo te puedo decir eso Y Nueva Delhi Es uno de los nueve distritos Distritos Que a una Delhi Que fue Lo que antes era la capital De la India Ahora es Nueva Delhi Y parece que tiene Como 24 millones de habitantes Un par Más o menos Parecido a lo que tenemos acá Además en Puerto Príncipe Tenemos una hora menos 10 y 24 Sería En Haití Puerto Príncipe Que es la capital La primera revolución La primera independencia de América 1804 Los Haitís Contra los franceses Nada Un dato Que le he tirado Está muy bien Casi nunca hemos tenido invitados Que se refieren con respecto A la televisión Y mire Ya se escucha un poco de ruido Ahí Y justo En este momento Dile la casualidad Que justo Nos llamó Marcos Borbán Ah mirá Productor De Combate actualmente Que se está dando Por Canal 9 todos los días Y Además Es ex productor De Gran Hermano Marcos Borbán ¿Cómo estás? Catril te saluda Buenas noches Hola chicos Buenas noches ¿Cómo están? Bien Ya se escucha ruido atrás ¿Dónde estás Marcos? Estoy en casa Pero estamos con gente Con unos amigos acá Comiendo una paella Que dice Y tomando unos vinos Que rico Nos podés Si querés Provemos un poco ¿Podemos ir ahora? Encantado Ya no queda paella Vino queda poco Si se apuran llegan Bueno Nos vino Nos podemos tomar Marcos Nosotros somos un programa Un tanto polémico Y para sumar a esta polémica Tenemos una especie de ping pong Ok Una pregunta ¿Qué hora es el Vaticano ahora? En el Vaticano son 5 horas más O sea que serían las 4 y 25 Ok En una hora se despierta Francisco Y ya empieza a rezar Si Bien Perfecto Nos gustan estas cosas que tenés Y tenemos un ping pong para vos Dale Un ping pong que se llama Pinga Ponga Porque la producción es muy divertida Vamos a ver Es que primero queremos saber el nombre completo De esto viene el ping pong ¿Nombre completo? Vino Marcos Pablo Gorban Marcos Pablo Gorban El Pablo no me lo conoce nadie Pero es así Dos vocales Marcos Pablo Gorban o IA Exacto Ayo Todo Ayo Un carácter Bien ¿La edad de Marcos Gorban? 45 todavía Todavía ¿Por qué todavía? Porque en algún momento cumpliré 46 Perfecto El barrio donde fue criado Marcos Pablo Crecí, nací y mi identidad es de Banfield Vivo en el Magro Pero si me preguntás de dónde soy Soy Banfield ¿Hincha de Banfield? Absolutamente fanático a Rabiar Muy bien Acá yo Buenas noches Marcos Lirolei Te saluda Soy de Lomos de Zamora Banfield también Sí, sí, sí ¿Qué parte de Lomas sos? Lomas a seis cuadras de la estación Este o este Este Este, yo también Muy bien Bueno, qué lindo que se encuentra la gente Ahora pasamos por el privado Avenida Alcina Al lado de Bolche Marilyn No Sí, ahí nomás Ahí nomás Ubico, ubico Bien cerquita de la estación de Banfield Hay una cuestión de pertenencia Entre la gente de Zona Sur Nos ponemos contentos Absolutamente Banfield es una identidad Muy bien Muy bien Bueno, vamos a seguir con el pinga ponga Por favor Me saluda que me está llamando por teléfono Fuerte Bueno, equipo de fútbol Ya dijo Banfield La relación con el peronismo ¿Con el peronismo? De Marcos Tengo A ver No soy peronista Tengo muchas coincidencias Con el peronismo Pero todavía me lo trato de explicar Bien No soy peronista Concreto Coincidencias Sobre todo en sus raíces En sus orígenes Más que nada coincido con los peronistas No con el peronismo Muy bien Tremendo Consigo con los peronistas No con el peronismo Bueno Bien ¿Por qué la televisión, Marcos? Porque me secuestró Ah, mirá ¿Cómo fue eso? Y no Yo soy periodista Yo estudié periodismo Me gustaba mucho escribir Por escribir Y por hacer periodismo gráfico Me llamaron un día de la televisión Y así como me llamaron Porque escribía bien Dejé escribir Y empecé a trabajar en televisión Y me llamaron Y me llamaron Me encantó Me volve loco la televisión Me parece que lo más alucinante La televisión es el trabajo en equipo Porque es muy divertido Trabajar en grupos de gente Divertido Pensar Crear No sé Pecar Este Y hacer del modo de este trabajo Y del modo de trabajar en equipo Y de esta locura Y de esta locura Un modo de vida Es muy divertido ¿Y cuál es el formato preferido De televisión de Marcos? Mirá Yo trabajé en muchos Yo hice En realidad Todos los formatos Hice Hice Todos los géneros Trabajé en noticias Trabajé en periodísticos Trabajé en ficción Hice humor En videomatch Hice talk show Hice Todos Pero Obviamente se me conoce Por el reality Gran hermano Operación Triunfo Talento argentino Ahora combate Así que También X Factor en Estados Unidos Gran hermano en Colombia Secre Story en París En París Perdón En Perú Ese fue el vino Así que Digamos que Si se me identifica Con algo Es con el reality show ¿Es tu preferido? ¿Es lo que a vos más te gusta hacer? Si me preguntás ¿Qué quiero hacer yo cuando sea grande? Te diría escritor Este Pero las historias que más me gustan contar Son las del reality Porque me gustan más las historias De la gente común Claro La realidad supera la ficción A veces Me gusta que la gente común Acceda a la pantalla La gente común Pueda protagonizar Pueda contar sus historias Me gusta mucho más ¿Y qué? Es lo que a menos Es donde yo me siento más cómodo ¿Cuál es tu canal preferido? Tanto de aire como de cable No Muchos Muchísimos Bueno Pero me dejé Ahí Mirá Hay gente que dice Que se inventó el reality show Cada uno Pucha Qué mal estoy El vino El vino Sí Desde que se inventó El control remoto Cada uno es el gerente De su propia programación Entonces Si vos te sentás conmigo Vas a ver un rato Seguramente De Nachio Vas a ver un ratito De Fox Live Vas a ver muchos programas De cocina y de comida Porque me gusta mucho cocinar Bien Vas a ver bastante De Canal 9 Últimamente Sobre todo porque estoy ahí Bendita Obviamente Combate Claro Voy a pasar un rato Voy a pasar un rato Por alguna ficción De Polka En Canal 13 Voy a pasar por algún programa De Telefe Algún programa de América También a veces No, ando por todos lados Estás en todos lados Sí Ando por todos Pero nada Uno va construyendo Su propia programación Con el control remoto Y el conductor preferido A un conductor No, hay varios Hay varios Hay varios La verdad es que te puedo decir Que me pude dar el lujo A ver Trabajé con Tinelli Sí Y tengo una profunda admiración Creo que es el número uno Indiscutido Trabajé con Real Es un maestro Es un genio Sabe mucho Trabajé con Marley Eh Puedo decir con orgullo Y él lo dice también Porque además Antes que eso Fuimos amigos De haber sido el tipo Que 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 Llegó a Pelufo A Telefe Bien De Floresta Pelufo Como nosotros ¿Cómo? Pelufo de Floresta Como nosotros Acá Pelufo es de Floresta Sí, sí, sí Exacto Sí, sí, sí Nosotros nos conocimos Con Pelufo En una playa en Cuba ¿Y qué hacían ahí? Él estaba de vacaciones Con unos amigos Y yo con otro Y nos dedicamos A estafar gente A estafar italianos ¿Cómo? Para, perdón Contame mínimamente Cómo fue eso No, fue una noticia Fui divertida Eh Año 90 Ubiquémonos Enero del 96 Los 90, ¿no? El 1 a 1 Enero del 96 Sí Playa de Cuba Varadero Sí Eh 45 mil italianos 12 argentinos Vale Parece la final De Italia 90 Sí Eh Claro, no, bueno Es similar Eh Italianos Eh Todos hermosos Todos facheros Todos con los dominales Argentinos Todos desastrosos Gordos Pesados Viejos Ya Aunque tuviésemos 25 26 años Jugando al volei Mal Sí Eh Y en un momento Un grupo de italianos O sea Te estoy diciendo Pelufo Estaba con dos amigos Yo estaba con un amigo mío Y había otros cinco argentinos Que son los protagonistas De la historia Jugábamos al volei Te decía que mal Y vinieron los estados A desafiarnos Al volei Ah, perdón Al fútbol Estábamos jugando al volei Nos vinieron a desafiar al fútbol Y con Pelufo Inmediatamente armamos un complot Fuimos a desafiar A los italianos Le dijimos que sí Que jugábamos al fútbol Pero por plata Ajá Que más que por plata Era por ron Así que hicimos una apuesta Por unas cuantas botellas de ron De la mejor calidad Que había en ese momento Los tipos nos aceptaron la apuesta Y nosotros fuimos a la cancha A jugar oficial Con árbitro Con, viste Con los animadores De los resort De árbitro Toda una cosa muy oficial Y por supuesto Nosotros no jugamos Sino que elegimos A estos cinco muchachos Que estaban con nosotros Que eran el Vélez de Bianchi Que se habían ido de vacaciones ahí En el Rifle Pandolfi El Cholopose El turco Los hermanos Husain El Lobo Cordone Y le ganamos 3 a 0 Que habían salido campeones del mundo Ganándolo en Miran Hacía tres meses Estaban de vacaciones Y nosotros Después De ganarles Y de habernos tomado todo el ron Le pedíamos a las pibes Que no se pongan Gran visita de Vélez Porque si se daban cuenta Que los habíamos desetafado Nos mataban Bien Volvimos de ahí Con mucho ron Por supuesto Seguimos siendo amigos Muchos años Y un día Cuando empiezo a producir El hermano Se necesitaba Alguien que hiciera No tenerlo en la puerta De la casa Y me ocurrió convocarlo ¿Qué hacía Pelufo Antes de ser Mariano es productor de televisión Antes de ser conductor Era productor de televisión Había hecho algunas cosas De conducción No había tenido suerte Pero Estaba siempre buscando Una oportunidad para conducir Es un gran productor de televisión Y cuando me dijeron eso Tiré el nombre de él Entró Y a partir de ahí Empezó una carrera Propia De un tipo genial Como es Bueno Nos fuimos un poco Del ping pong Pero está bien Porque era más o menos La idea Ir ahí Y de ahí irnos Y Tenemos algunas cosas Que dijiste Como por ejemplo A ver La televisión es un consumo Vergonzante Como la masturbación Todos la practican Pero nadie lo dice Exacto La pregunta es ¿Cuánto te masturbás? Claro No ¿Y cómo se creería La relación de la masturbación Y la televisión Para vos? Mirá Me hacen demasiadas preguntas Al mismo tiempo ¿Cuál quieres que conteste primero? Soltá lo que tengas en la mano Y contestá ¿Cómo? ¿Cómo? Soltá lo que tengas en la mano Y contestá No, basura copa Se rompería Bien A ver ¿Cuánto me masturbo? Tanto como ustedes Bueno Le duro Tanto como ustedes Muy buena respuesta Bien Absolutamente Pero pueden ver que la confieso Generalmente la gente No suele Escuchá como gritan Sí, sí, sí Eso es porque te estás masturbando ahí Claro No, 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 no No, no, no Pero Nada La televisión se consume en la casa A puertas cerradas Y todo el mundo dice que no Que está muy mal los programas que ve Que nadie ve el tele Qué mal tiene La verdad es mierda Tiene Y de repente después lo ven Qué mal tal cosa Qué feo gran hermano Y después lo ven Fíjate que de los programas Que peor se habla Son los programas más vistos Sí, sí Hay alguna Evidentemente quiere decir Los ves Y después queda bien hablar mal Pero los ves Por algo los ves Es el morbo un poco, ¿no? También Absolutamente Somos todos morbosos Somos todos Absolutamente fisgones Nos gusta ver, criticar Y todos los programas Que nosotros creemos Que deberían ser Que deberían estar en la televisión Son los programas que no vemos Marcos, ¿alguna vez te costó Superar ese morbo? Vos que empezaste Con el primer gran hermano Que debe haber sido un desafío Como bastante importante Y en ese momento Instalarlo como reality Porque creo que fue el primero Si no me equivoco El primer reality que hubo No, no El primero fue Robinson Robinson Robinson, bueno Pero Robinson tuvo un año antes Lo que pasa es que El primer reality que llegó a Argentina Fue Robinson Que fue un exitazo Después vino Gran Hermano Lo que pasa es que Gran Hermano Ya era otro discurso Fue como un quiebre de discurso Fue un antes y un después Del primer gran hermano Sí Pero no fue el primero Que llegó a la Argentina El primero fue Robinson ¿Y cómo llegaste vos a Gran Hermano? Me convocó Yo había sido Durante cinco años El productor de las cámaras ocultas De Video Match Qué lindo eso Cámara cómplices ¿Eso es mentira o es verdad? Por favor Mientras yo las hice eran todas verdad ¿Y usted está diciendo que es mentira ahora? Mientras yo las hice No, ahora no se hacen Mientras yo las hice eran todas verdad Pero la gente de verdad reaccionaba tan Sí, 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 sí Bueno, a ver Hay un montón de cosas que En algún momento se dijeron Pero ya están olvidadas O sea Haciendo una cámara cómplice A Diego Pérez le rompieron una costilla trompada Por ejemplo No Ah, bueno Este, claro Y no es que la estaban actuando Y hacía que le rompieron una costilla trompada Freddy cobró varias veces Torri cobraba Pero para el campeonato Estas cámaras ocultas dicen Las que tiraron el auto Sí, sí, sí Yo hice Las que rompíamos los coches Ocupábamos las casas O sea, hacíamos todo daño A una propiedad privada que se pudiera Nunca hubo una denuncia A ver si se acuerda La Ventana de América Aquí Córdoba La Mesa de Andrea Sí, sí Vale Valeria Borocotó Vale Valeria Borocotó eso Navegando con Leo lo hacías vos, no ¿Cuál? Navegando con Leo No Ah, esa era hermosa ¿Y cómo era la relación con Borocotó? Me llevé genial Con el doctor Era genial Lo de la pasticita sublingual Fue un clásico de la época Era muy divertido el doctor Nos tentábamos mucho Nos reíamos mucho Cuando el viejo se tentaba El viejo le decíamos nosotros Un día nos contó En el medio de grabación Las cosas que él hacía Para no reírse Porque se tentaba muy mal Empezaba a pensar en la suegra Que había fallecido hace poco Que le había generado mucha dolor Entonces veíamos Que se iba descomponiendo Hace poco Y es que el tipo empezaba a pensar En cosas funestas Para no reírse Y no podía Y lo iba desbordando Hasta que se nos moría ahí Era muy divertido También hay que aclarar Que hacíamos trampa Porque Era muy bizarro el programa Pero en esa época Estaba el programa de Mauro Vial De la mañana en Canal 7 Sí Desde la época de Samantha y Natalia De Cósmola Sí Uno de los mejores momentos De la televisión Sí, sí, sí Claro Entonces lo que pasaba Es que eso pasaba de verdad A la mañana Y nosotros hacíamos la joda A la tarde Claro Entonces este Por eso caía todo el mundo En combate Este nuevo proyecto Que ha incursionado En Canal 9 Ya se han empezado A golpear Los muchachos Bueno, no se golpearon Hubo un Un espacito Paso Se detuvo a tiempo Lo sancionamos No se lo permitimos Nos parece mal Que lo hagan Pero ¿Cómo es sancionarlo? Vos los reunís Y le decís Mira, fijate No se hace esto No, no, no Los dos tipos Que estuvieron ahí O sea, son dos participantes Matías y Sergio Que Equipo Roja y Equipo Verde Que se fueron No sé si llegaron a pegar Se empujaron Y se los separó Y se los suspendió después Bien No, no Se los suspendió No, no Pero aparte De una cuestión De sentido común Más allá del chiste Y es Es un programa Que va a las 5 y media De la tarde Por Canal 9 Televisión abierta Es un horario Y el programa Es para los chicos Sí O para jóvenes Para menores de edad No es un programa Para que vos te agarres A trompadas De ninguna manera Está bien que compitas Que quieras ganar Pero hay límites Que no deben cruzarse Bien Cuando lo cruzaron Se lo sancionó No se permitió Que siguiera No se permitió Que creciera el conflicto Hay gente que deja Que se caigan a trompadas Y después dicen Que mal está Nosotros no lo permitimos Una cuestión Combate ¿Es una versión Evolucionada De Supermatch? Mirá No Yo te diría Que tiene raíces En muchos lugares Sí en Supermatch Sí No, no, no Sí En Supermatch O Telematch ¿Te acordás De los alemanes? No, Telematch No lo recuerdo Bueno Es una cuestión generacional Antes de Supermatch Estuvo Telematch Bien Y Videomatch Pero si querés También puede tener Algo de Júgate Conmigo Júgate Conmigo Y si querés Tiene varias Varias fuentes De donde puedo haber Abrevado Sí, claramente Y No, yo quería preguntarte ¿Vale todo por el rating? Porque yo te No, de ninguna manera Hay todo el mundo Que cree O sea, a ver Eh Esa es la frase Vos nunca hiciste Un buen fracaso En la televisión, ¿no? No, ojalá Alguna vez en televisión Cuando vos haces un fracaso En la televisión Sabés que no Si querés Te podemos mandar el CV Y hacemos un fracaso Ah, sé lo que quieras Pero Igual que De ahí que yo lo lea Es otra cosa Pero No, no Si, leo todo Leo todo Pero No, no, no No Es una No Hay muchos lugares comunes Y frases hechas Que no Que no tienen realidad O sea, en realidad El tipo que dice Cualquier cosa Por un punto de rating Es porque no conoce Cómo se hace la televisión Este Y además No conoce algunos mecanismos Hay límites Que no se deben cruzar Más allá de que la ley Te pueda castigar Antes que la ley Te castiga al público Este Pero también hay muchas suposiciones De que la televisión O los productores de televisión Buscan determinadas cosas Que en realidad no las buscan Porque tiene que ver con el público Como yo te decía Recién Vos decís Ah, bueno El quilombo dar Para que se caiga la trompada Da rating No No Y no solamente eso Sino que además Como te acababas De contar recién A veces hay cosas Que hay que cortarles de cuajo Y antes de que sucedan Porque el público Que vos tenés Son chicos Y están con las madres Y si vos fomentás Determinadas cosas Ese público se da vuelta Y se va Y está bien que se vaya Marcos Marcos, para cerrar Vos recién dijiste Que hay gente O esta gente Capaz no sabe hacer O no sabe hacer televisión ¿Vos sabés hacer televisión? Se aprende todos los días La de televisión Tiene una cosa mágica Increíble Y absolutamente odiosa Que es Que vos podés haber hecho El mejor programa O el peor programa O el programa Más rating De la historia de la televisión Pero a la semana Empezás un programa nuevo Y tenés que volver a aprender Como único respeto Podría ser No, no, no Te lo digo No hablo de nadie más Que por ejemplo Te hablo de mí Me tocó hacer Gran Hermano 2007 Por ejemplo Que fue un placer Ganó Mariana Nela Llegó Leonardo ¿Te acordás? Sí, le fue muy bien Bueno, fue un éxito Terrible Fue genial La pasamos genial Marcó El día de la final Marcamos 50.3 puntos De rating Que es El rating más alto Que hizo un programa De televisión Desde que Entró el cable Claro Antes había sido Grandepa Claro, no Antes del cable Grandepa Marcaba 52 Y si vas más atrás Operación Jajao O te traves en el rinco Marcaban 80 puntos De rating Y había 4 canales Nada más Cuando entró el cable Y había 80 canales Sí No es lo mismo De dividir por 4 Que dividir por 80 Sí, sí, totalmente Bueno 50.3 puntos De rating Es muchísimo Entonces vos te sentís Que sos campeón del mundo Sos Maradona Haciendo el gol En los ingleses Sos un genio Hablando de Maradona A los 2 meses Perdóname A los 2 meses Empezás un programa nuevo Y no sabés nada Tenés que volver a empezar A aprender Tenés que volver a entender Que es otro público Que es otro programa Que es otro mecanismo Y tenés que empezar A aprender de cero Nosotros a combate Yo tengo 25 años De televisión Hice gran hermano Hice operación triunfo Hice talento argentino Hice un montón de cosas Trabajé acá Y en el exterior A combate Recién ahora Estoy aprendiendo a hacerlo Volvés a aprender Todo el tiempo Bien Está bueno Está bueno esto Y no decías Lo de Maradona Siempre tuvimos la duda ¿Qué le dio Maradona A los chicos de gran hermano? ¿Qué es lo que se le cayó? Cocaína Sí, sí, sí Nosotros queríamos drogar A los chicos Claro Claro Pero ¿Por qué tampoco? Pero es obvio A ver Pensalo de esta manera Estábamos en Telefe En vivo Y nosotros dijimos ¿Cómo podemos hacer Para darle cocaína A los chicos Que la gente no se... Se la damos a alguien Que pase inadvertido Claro ¿Cómo hacemos Para darle cocaína Y que pase inadvertido Entre Maradona Y cocaína Nadie se va a avivar Aparte Maradona No está relacionado Con la cocaína No, por supuesto Y hagámoslo en vivo Para que nadie se dé cuenta Claro Porque en esa época En el hermano Era cuando se pasaba Las 24 horas Por directivi Que fue la primera vez No, no, no Si vos mirás Eso salió en vivo No, eso salió en vivo Pero era la época Donde se pasaba Las 24 horas Vamos a hablar en serio Vamos a hablar en serio Un segundo Porque tiene que ver Con un fenómeno Interesantísimo Que tiene que ver Con la percepción De cada uno de nosotros O de nosotros Como sociedad Estamos hablando De un video Contemos a la gente Que nos escucha Que está en YouTube Que dice Maradona le da cocaína A los participantes Gran hermano Y se lo ve a Maradona Tirándole un paquetito blanco A los pibes Si En el margen superior Derecho de la pantalla Vas a ver las tres Pelotitas de Telefe Si Eso quiere decir Que eso estaba en vivo En Telefe Y si porque Maradona rinde No, no, claro Eso salió en vivo Cuando Maradona entró A la casa Desde que entró Hasta que salió Estuvo en vivo Todo el tiempo Bueno Esto fue en el 2001 ¿Cómo fue Que hizo para darle Ese paquetito De cocaína A los pibes Que no salió Denunciado en ese momento En intrusos Por Lucho Viles Por Viviana Canosa Y por toda la gente Que miraba y buscaba Que denunciar De gran hermano ¿Por qué no lo denunciaron En ese momento? ¿No lo vieron? Es una buena pregunta, ¿no? Sí Bueno ¿Qué pasó? En aquel momento Si la gente Que estaba siguiendo El programa Recuerda Que los pibes Habían perdido la prueba Y estaban Con muy poca plata Para comer Estaban escasos de todo Pero fundamentalmente No tenían cigarrillos Estaban desesperados Por fumar Se estaban fumando el té Envuelto en papel higiénico Se estaban fumando el té Envuelto en papel higiénico Y se fumaban también Alfalfa a la vaca Envuelta en papel higiénico Eso no estaba bien Fumaban cualquier cosa Como Maradona iba a entrar Se nos ocurrió darle Llevarle con Maradona O sea, mandarle con Maradona A regalo Dos atados de cigarrillos rubios Para que fumaran Porque si no Se le iban a fumar a Maradona Qué rico ¿Por qué envuelto en papel blanco? Porque no podíamos hacer el chivo Todo gran hermano Los pibes fumaban Cigarrillos envueltos O sea, los atados de cigarrillos Estaban envueltos en papel blanco Para que no se viera el chivo Claro Lo que Maradona le tira ahí Es un atado mal boro Bien ¿Quién se lo dio? Yo En persona le di a Diego Los dos atados de cigarrillos En vueltos en papel blanco Para que se los dé Bueno Este... Ahora Que después 15 años después Cuando todo el mundo Se olvidó de esos detalles Alguien ponga en YouTube tal cosa Bueno, si todo el mundo Me pregunta lo mismo Pero no, no Lamentablemente Lamento pincharles el globo No, no, no Si... Ni se les daba cocaína Ni se les ocurría Llegar a Maradona con Modine Ni nada por el estilo Perfecto Bueno, hubiese tenido mucho sentido Les asnamos Queremos pedir que por favor Marcos Borbán Si es tan amable Y nos grabe un separador Diciendo Soy Marcos Borbán Productor de todo lo que se te ocurra Y... Escucha sin subtítulos ¿Y qué? Y escucha sin subtítulos Que es el programa con el que estás hablando A ver, vamos a intentarlo Dale ¿Ahora? Sí, sí, sí Desde ahora Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Borbán Productor de todo lo que se les ocurra Y estoy escuchando subtítulos Bueno, gracias Marcos No, por favor Hasta luego Un saludo Chao Marcos Borbán está escuchando No, no es cierto programa Está escuchando otro Y ahora Vamos a la tanda Dale Sin subtítulos La alfombra roja de la radio www.radioelca.com.ar Desde Argentina Para todo el mundo Escuchaste En Sin Subtítulos También hay lugar para la producción en serie Con Martín Ligori Repasamos las ficciones destacadas de la semana Pasó Marcos Borbán recién Que estaba escuchando subtítulos A un otro programa Que se llamará Sin el éter radiofónico Qué lindo Lindo momento Y nosotros que escuchábamos a Marcos Un saludo La verdad que estuvo buena la nota La pasamos bien Él tomándose un vino y la paella Y como decía el separador Tenemos a Señor Martín Ligori ¿Cómo le va Martín? ¿Qué tal? Buenas noches ¿No tiene calor con ese buzo? Otra vez con el buzo Bueno No le digo más nada Estamos enfrente del aire Lo discutimos en casa Perfecto Bueno, ¿qué tiene? Bueno, a ver Venimos rapidito Vamos de lleno El tema de las series Tranquilo, tranquilo Que hay tiempo todavía Vamos tranquilo Bueno Primero que nada Vamos a alargar con Con un gran par de pastillitas Un gran par de pastillitas Bien A ver, ¿qué tenemos? Y por ejemplo Empezamos con Carton Cus Que era el showrunner de Lost No sé si se acuerdan De la serie Lost No se acuerda nadie me parece Sí, no sé qué es showrunner A ver El showrunner es como El capitán de la serie Es el productor que se encarga de Día a día De tener a los escritores Y a los productores en línea Es el responsable Creativo y administrativo De la serie Sería el productor general Es un productor ejecutivo Pero que está día a día Metido en el programa Porque hay otros productores ejecutivos Que supervisan Vienen a ver cada tanto Claro, perfecto Pero el showrunner es el productor Que está todo el día Metido en el programa Bien Bueno Él era uno de los showrunners de Lost Sí Y bueno Está laburando a full este muchacho Acaba de terminar una serie Que se está por estrenar El mes que viene Es una serie Basada en una trilogía De novelas escritas Por el director Guillermo del Toro Sí Y es una visión realista Sobre los vampiros A ver ¿Cómo es eso? Es una serie de terror ¿Cómo es una versión realista De los vampiros? Claro Es como un ataque De un virus Que convierte a la gente En vampiro Qué raro eso No es un vampiro místico Si no es un vampiro Digamos viral Y Bueno Como decía Esta serie es una Es como una gripe Tipo la gripe aviar Claro La gripe vampiriasca Exactamente Bueno Esta serie se llama The Strain The Strain The Strain Bien Y bueno La está preparando en la cadena FX Se estrena ahora en julio ¿Se va a estrenar acá en julio en Argentina? ¿O ya está? En Estados Unidos En Argentina probablemente Ah, en los pocos días Esa serie llegan unas semanas después Nada más Hoy en día se está estrenando Casi todo con diferencia de semanas Bien ¿Qué más? Bueno Y no para de laburar Porque así como terminó de filmar esta serie Sí Ya arrancó con otra Que es una versión Digamos Americana Americanizada Sí De la miniserie francesa Que se llama Les Revenants Perdón mi francés No, está bien No hay problema Perdón mi francés ¿De qué se trata esta serie? Bueno Los Retornados Es una serie De gente que Supuestamente está muerta Y de pronto empieza a aparecer Viva ¿Es Resurrección la que están dando por Ixen? Resurrección es una especie de versión trucha de esto O sea Resurrección les gustó la idea Dijeron vamos a hacer lo mismo Pero En los norteamericanos Sin pasar por el filtro francés Resurrección está basada en una novela igual Claro Una novela similar Es una idea bastante Sí, sí, sí No está detrilla Pero está muy buena Resurrección Pero bueno Sí, está buena Pero por ahora es bastante cortita también Así que se puede Se puede ver rápido Se puede ver rápido Bueno Pero esta digamos sería la versión oficial De la serie original francesa De una especie de retornados Que vuelven Y no se sabe por qué tampoco Claro No se sabe porque ahí está el gran misterio Bien Perfecto Así bueno Esta la está preparando Para la cadena INE de HBO INX Bien ¿Qué más? Y bueno Y está protagonizada por Mark Pellegrino Que era el muchacho este que hacía de Jacob en Lost Ah, mirá Así que bueno Es como un reencuentro Sí, sí Un reencuentro Jacob era el que era francés también El que hacía de francés o no? No Francés no era Era este que era El que estaba en la isla Estaba en la isla Y era como Sí El misterioso Era una especie de representación del bien O de Dios O de algo así Bien Bueno Esta serie supuestamente va a tener En un principio 10 capítulos Y se va a estrenar a principios del año que viene Bien Bueno Pasamos un poco a A la serie A una serie de Marvel Que está en desarrollo A ver Marvel que tiene serie para todo No para, no para, no para Bueno, de esta serie ya habíamos hablado Una de las que está Armando con Netflix Sí Daredevil Bueno, que confirmó Que habíamos dicho ya Que está basada en Daredevil Recordemos que es un abogado ciego Es el abogado ciego Un abogado ciego Que se viste de rojo Sí Exactamente Se viste como de diablo rojo Pero ve todo rojo Pero ve todo rojo Claro Ve como cuando veías el Venus En el que te enganchaba medio azul Eso es igual Así es No, me conté tu hermano Bueno, él ve igual pero rojo Claro Es como, no sé Es una cosa como que ve a través del sonido Es una cosa medio rara Charuto Sí, charuto Sí, exacto Bueno Académico no Este abogado ciego justamente Académico no Continúa Este abogado ciego va a ser interpretado por el actor inglés Charles Cox Que los serífilos conocemos de World War Empire ¿Cuál? ¿Cuál es? Yo la veo World War Empire Eh, bueno No sé cómo ubicártelo No me acuerdo Bueno, no importa No importa No importa Bueno Y junto con este anuncio Marvel tiró también que Drew Goddard Que era el De nuevo usábamos esta palabrita El showrunner que estaba a cargo Que escribió el piloto Y se iba a hacer cargo de la serie Se baja Porque va a ocuparse de una película de Marvel O sea, es como en realidad se baja porque se sube Se va a ocupar de una película de Marvel Sobre villanos de Spider-Man Los seis siniestros O sea, va a ser una película Va a ser una película sobre villanos Sí De Spider-Man En cualquier momento lanza la película de la tía de Spider-Man, ¿no? Y más o menos Spider-Tía Se puede llamar, ¿no? Pero bueno Como vemos Que va a hacer las compras tirándose por los rascacidos Como vemos Spider-Man está rindiendo porque siguen carteles No, te habrá parecido, ¿no? Así que bueno Van a ser una película de sus villanos De los seis villanos de Spider-Man ¿Y no va a haber héroe? ¿Solo villano? No se sabe No hay mucho detalle de la película Ah, dijeron ¿Vas a ser la película? Van a ser una película centrada en esos seis villanos Se verá Se verá como la cara Capata la tía Los combate la tía Llama a la policía todo el tiempo Dice, no, 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 no La policía Bueno, así que el que queda El que queda a cargo de la serie de Dirty Bile Es Steven The Night Que es el creador de Spartacus No sé si Sí ¿El boliche de Ollarvia? Sí, claramente Ah, ok No, sí De la serie Spartacus Sí Bueno, que ellos ya habían trabajado juntos Drew Goddard y Steven The Night Cuando hacían las series de vampiros de Josh Whedon Con Sion Baffi y Ángel Baffi Y ya que estamos en el tema de superhéroes Vamos a aclarar un poco esto que usted me preguntaba hoy Sí Acerca del papá de Flash El papá de Flash Qué linda noticia Con el papá de Flash Bien Bueno, la noticia en realidad Voy a explicarlo un poquito más a fondo Para los que no están tan metidos en tema Sí Es porque Este actor Que anunciaron Que va a interpretar el papá de Flash Que va a ser el papá de Flash Lo habían anunciado ya Antes Hace como un mes Que iba a estar en la serie Y lo relevante es que Él había interpretado a Flash en la serie hace 20 años Ah Es una de las pocas series Digamos de De DC Que no es ni Superman ni Batman Que son sus personajes icónicos Que había tenido éxito Bien Y bueno Este actor interpretaba a Flash en esa época Y había una gran especulación Sobre qué personaje iba a interpretar En esta nueva versión de Flash Porque bueno Para los que no están tan al tanto del cómic Flash no es una sola persona Flash hay Tres o cuatro personas Digamos que han tenido En su momento La identidad de Flash Y había como la esperanza O el rumor de que De que sea el Flash viejo De que sea el Flash viejo Ya de Garrick El Flash de lo que llama La era de plata de los cómics Entonces Había una gran especulación Sobre qué personaje podía interpretar Podía ser ese También decían que podía ser El profesor Zoom Que es una especie de Flash invertido Un Flash negativo Flash invertido Y decir que es gay Que va haciendo el vertical También Bueno Se había especulado mucho Sobre qué personaje iba a interpretar Y bueno Cuando finalmente salió esta noticia Algunos Terminaron un poco desilusionados Porque esperaban Digamos un papel más relevante Y es como que Papá de Flash Es un papel mínimo Digamos Bueno Qué querés Le dieron un papelito Un papel Un papel como el Diego Le dio a los hermanos envueltos Porque no nos quedó Claro Y no le quedó Para mí le dio un papel Una cosa pequeñita Por ahí Algo más O no Tenemos varias cosas más Pero bueno Guarda la pala Se me va a quedar Guarda la pala Guarda la pala ¿Qué tal papá de Flash? Yo no sé Si no te lo digo así Maléfica Y entró la chica de porno Es el estero más importante Porque está en Genera Jolie Y cuenta la historia De lo que es la Cenicienta Pero del otro lado Y a Genera Jolie La que le dice Espejito, espejito Quién es la más linda Y el espejito le dice Pero esta vez es la bruja malvada Y cuenta la historia De que la bruja al final No era tan malvada Y era un poco buena Y es un poco de esa historia ¿Estaba regularizada en la feed? Por ejemplo Tal vez estaba regularizada Y ya que está regularizada No sé si las pornógrafas Están regularizadas Nosotros Con normas Hizo 14.000 Ah, bien Sí 9.001 Pasamos de la 9.001 Ahora ya fuimos por la 14.000 Bien ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo Es que estamos normalizadas Que podemos exportar ¿Y el periodo está normalizado? Nunca ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y las pastillas que uno toma para eso? ¿Quién toma pastillas? No sé ¿Vos tomas pastillas para eso? ¿Y para qué? No jodas Para la barba En realidad te cuento Me estoy convirtiendo en mujer De a poco Ah, bueno Está bien Entonces me estoy tomando pastillas Sería linda Linda mina Si, pero soy un poco narigona ¿Y qué hago? No, pero Te la limás Usala La uso para eso Bueno, claro La uso para eso No, y si Es oral La vas limando No se golpea un poco el No, para nada O si, ¿qué hace? La barba es lo peor, chicos La barba ¿Por qué? Y porque lastima ¿En serio? Acá está nuestra compañera Que puede Lirona Sí, sí La barba te deja Sobre todo Cuando le das un beso a alguien con barba Te queda toda la boca Como Pero para Y la zona de abajo Ya que estamos pasando las doce Tiene pelos Sí, obvio ¿Y qué pasa? ¿Qué pelos? ¿Las chicas? Las chicas se depilan No, no Hay algunas que no Todas no, eh Hay algunas que se dejan un pequeño triangulismo Ahora se usa la... La facultad de filosofía Saltan la gilada del feminismo y no se depilan No, no, pero ahora se usa el... El bigotito Sí, sí, sí Bueno, pero cuando la mujer hace eso De colorar y de pintar de algún color Sí está bueno Groso con color Sí Yo tengo una amiga que tiene hecho una flecha Un rayo, como si fuera un rayo No El color violeta ¿Se puede ver eso de algún lado o no? No, no sé No sé Bueno, le vamos a preguntar Dale Venía a exhibirlo Lo que pasa es que nosotros nos ponemos en tetas De abajo no Porque a veces no venimos depiladas Y todas esas cosas ¿Ustedes dicen Ahora voy a sacar una teta? No, no No lo decimos Lo hacemos Directamente ¿Y qué pasa hoy en las pornógrafas, por ejemplo? Bueno, viene Jewel Groncha No sé si la conoces Tuvimos bien El blog de Jewel Groncha Es un éxito ¿Es Jewel Groncha? Jewel Groncha ¿Pero ella es así? No, es una fenómena Es una actriz Es divina Y bueno Tiene una estética El blog muy kitsch Que es increíble Amamos las cosas kitsch En las redes sociales Jewel Groncha Y que baja línea Baja línea militante Después tenemos a nuestro amigo Recién llegado de Canes Matías Horta Que nos va a hablar Estuvo acá De todo el puterío de Canes Bien De quién coge y quién no coge Viste que esto es importante ¿Estuvo acá hoy? Estuvo acá, sí Está bueno que con ustedes va a hablar Otra cosa Pero no es con quién coge Otra cara de Canes Otra cara, sí Capaz le vio alguna vez De la cara a Dios Oye Ya vino varias veces Matías Ven a presentar sus libros Pero bueno, sí Va a venir a hablar todo de Canes Y de las perras Básicamente De las perras de Canes De las perras de Canes Que parece que tú De las perras y los papus de Canes Porque hay papu en Canes ¿Qué es un papu? Un papu A mí me gustó Cómo estaba Damián Cifrón Un bombón Un bombonazo, sí Puedo preguntarle algo A las pornografas Que son expertas en sexo Y en todo Sus derivados Delicado del sexo Bueno, hablemos Qué lindo esto que trajo acá Tiene diferentes nombres ¿Cuántos nombres tiene por usted? El pene ¿Podría decir algunos? Carlitos Le decimos En confianza le decimos Carlitos Bien Bueno Ya, ya, ya Le pusieron un aprieto Porque no me los acuerdo Poronga Un aprieto Es uno No, poronga, porongón ¿Cómo le decimos? Carlitos ¿Cómo? Jorjito ¿Cómo dice? A Nataniel le decimos Nataniel ¿Me da? ¿Pero por qué Nataniel? Aguante el porongón Ese no es nuestro No es nuestro Aníbal Pero está el porongón O sea, le nombres propios al pene Sí, sí Todo esto es porque hay un pene Del tamaño Que yo creo que nunca había en mi vida Me parece que no Perdón El nombre del Tres brazos Tres brazos Igual al mío El nombre del pene Tiene que ver con el nombre O sea, el nombre del pene del sujeto Tiene que ver con el nombre del propio No, no O sea, yo me llamo Catriel Y mi pene se llama Catrielito No, no Catrielito Lito No No, se puede llamar Aníbal Vos lo tenés que bautizar O te lo tienen que bautizar ¿Ustedes les ponen nombres a sus penes? Bueno, no vamos a responder esto Nosotros Jorgito Jorgito como el de Avenida Brasil ¿Eh? A muchos le ponen Jorgito como el de Avenida Brasil Jorgito Aguante Avenida Brasil Eh, bueno Todavía no Pero le puedo poner, sí Un hombre Agua bendita necesitas Agua bendita Andá a pedir agua bendita Agua bendita para bañar el pene Eh, qué lindo Bueno, se puede llamar bendito Pero pará Benito Pará Negocio, vamos A ver Enfrascados O sea, frasquito Sí Para bañar el pene con agua bendita O sea A ver, ¿cómo le podemos poner? Un nombre más corto Penes milagrosos Bueno, también Se puede llamar Ergo te absolvo Ergo te absolvo Ahí tiraron Es que te bautizo Bobo esponja Y, pero claro Y lo dejás y so No se ve Hasta acá te bautizo ¿Dónde fuimos, no? No sé, bueno Es la foto Que hermoso Y nosotros Somos especialistas En irnos al carajo Así que Bueno, nosotros también Nos vamos rápido Y cerca a las 10 Así que Nosotros nos vemos la semana que viene Esto fue Sin Subtítulos Muchas gracias Daniel Muchas gracias Martín Liro Nos vemos Nos vemos Y nos siguen por Sinsubtítulos.com.ar Durante la semana Hasta luego Esto fue Sin Subtítulos La gran estafa De People Producciones Sin Subtítulos Sin Subtítulos